Aplausos Bueno, buenas tardes a todos, se escucha ahí. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy presentes en la Casa de las Madres. Gracias. Es un honor para nosotros que Enrique esté en este lugar, en la Casa de las Madres, y en estos momentos también un poco turbulentos de América Latina y de Argentina, y que quizás sea más que una invitación y un agradecimiento y una condecoración, un poco una sincronicidad esperanzadora que él esté acá en esta casa. Me toca la tarea ardua y larga de presentarlo y de presentarla a Ebe. Me voy a tomar el atrevimiento de no presentar a Ebe, porque ya todos la conocemos. Y voy a hacer una presentación también de Enrique, que podemos remitir un poco, ahora lo último, a su página de internet, enriquedusel.com, que está toda su obra y él va a hacer ahora un lanzamiento nuevo. Bueno, pero todos conocemos a Enrique, que es sin duda uno de los pensadores más comprometidos de Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica. Enrique, es el creador de la filosofía de la liberación, ha sido galardonado con el premio del libertador del pensamiento crítico por el entonces presidente Hugo Chávez. Entre otras cosas, es también rector de la Universidad Autónoma de México. No solo es un pensador, sino que ha viajado por los lugares y ha habitado las culturas de las que él habla. Enrique, si no me equivoco fue carpintero en Nazaret, y ha dialogado con filósofos como Otto, Apple, Habermas, Levinas, Bátimo, entre otros. Así que bueno, su pensamiento es enorme y su obra es inabarcable, así que remito a su página, enriquedusel.com, que vean ahí su currículum y sus obras, que las pueden bajar. Y la idea, recién charlábamos, el título lo hicimos grande, para que él pueda un poco elegir lo que va a charlar. Yo voy a hacer una pequeña presentación de la intención, pero bueno, los ejes pueden descarrilarse y la idea es esa un poco, que descarrile. Y plantearnos un poco el desafío actual de Latinoamérica y del mundo, que piensa Enrique. La idea era hablar de transmodernidad y de descolonización, un poco el desafío de un nuevo Estado, que él lo llama transmoderno, pero que no tiene nombre, porque es un Estado que supere al Estado moderno y liberal actual, a través de un proceso de descolonización. Pero básicamente lo que planteamos es que hable un poco del poder, no como dominación, sino como voluntad de vida. La soberanía, un poco que hable del término de soberanía en estos tiempos, donde por ahí pretendemos tomar el poder y no tomamos conciencia de que somos el poder. Y también es un desafío para los jóvenes del siglo XXI. Y también la idea de ese poder que él llama potencia, que tiene que ver con la construcción de los movimientos sociales, que él habla en sus libros de las Madres de Plaza de Mayo, de los movimientos cocaleros y de los movimientos indígenas en Brasil, de los movimientos sin tierra. Hoy América Latina atraviesa una base de movimientos sociales que está dispersa todavía y que quizás sea el próximo sujeto político. Digo esto por los reclamos feministas, ecologistas, indígenas de mapuches, organismos sociales, sindicatos, docentes, que vemos a diario marchando y tomando los espacios públicos. La idea es buscar ese nuevo sujeto político, esa nueva potencia que llama Dussel, y lograr un acuerdo entre estos movimientos sociales para que sean el nuevo sujeto político del siglo XXI y en un nuevo proceso de liberación. Ese sujeto político va a tener que institucionalizar ese consenso y también le propusimos a Enrique que hable de la corrupción, de la corrupción institucional y de la fetichización de estas instituciones, sobre todo de la corrupción del poder judicial, que es la corrupción más importante y es nuestro sistema inmunológico, como él dice, del pueblo, y es quienes están atacando a esos movimientos sociales que veíamos, a los indígenas, a los mapuches, a las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, docentes, y están confesando con eso su corrupción institucional. Las madres también saben un poco de eso y van a hablar, sabe de persecución, así que va a darnos algunas palabras. Yo tengo un pensamiento un poco utópico y creo que este proceso latinoamericano es un poco confuso, estamos todos confundidos porque salimos de etapas de dictadura y es de un neoliberalismo, esto no es ni dictadura ni neoliberalismo, tiene cosas de cada uno, no lo podemos definir todavía, estamos en ese proceso de saber dónde estamos y buscar nuestra identidad. Creo que este neoliberalismo es una utopía porque nos promete cosas que no las cumple, no porque sean ineficaces, sino porque no las quiere cumplir. Pobreza cero es un ejemplo de eso y de muchas otras cosas más. Creo en las utopías realizables, no como el neoliberalismo, y creo que lo que estamos acá queremos una América Latina más unida y un diálogo, como dice Enrique, entre las culturas oprimidas y tomar una conciencia de recuperar nuestra soberanía que reside en todos nosotros que estamos hoy acá. Creo en las utopías realizables porque trabajo con las madres, así que ellas se enfrentaron al peor modelo del Estado solas y sin el consenso social, incluso vapuleadas por muchos de los medios de comunicación. Así que el desafío es ese. Yo le voy a dar la palabra, no sé, ve si querés hablar vos primero. Y después le damos ya la palabra a Enrique. Gracias por venir a todos. Gracias. Yo no sé de qué voy a hablar, la verdad, pero bueno. Es muy duro. Estuve escuchándolo un ratito en la cocina de las madres y la verdad que asusta tanta sabiduría a veces. Y uno se da cuenta que lejos está de aprender tantas cosas. Por eso estamos honradísimas de que nuevamente esté acá en esta casa. Que todos ustedes tengan oportunidad de escucharlo y de aprender de cada palabra, de cada frase, de cada gesto. Porque de todo lo que él hace, se aprende. Las madres, hoy le vamos a dar los libros de las madres, de fotografías y la historia que escribió Gorini durante 17 años. Y antes de fin de año le vamos a entregar el pañuelo, porque la verdad que es un nombre que no solamente está con las madres, sino que está con toda Latinoamérica. Cuando Juan me propuso para decirme que lo iba a invitar, me parecía como un sueño bastante difícil de concretar, porque él es muy invitado en todos lados, tenía que ir a varias partes y nada. No sé. Para ellos. Para nuestros hijos. Y para ustedes, que son nuestros hijos también. Nada más. Nada más. Nada más. Una pequeña introducción no incluida en mi exposición. La primera fue justamente por toda esa foto. Los vi a todos, pensé en las madres, y pienso que mi filosofía es la justificación de la injusticia de los desaparecidos, de otros presentes, los esclavos, los indios, los huérfanos de el código de Hammurabi, que era un iraquí, porque era el rey de Babilonia, a 50 kilómetros de Bagdad, destruida por los atilas, ignorantes del siglo XX. Y uno, va a pasar la guerra de Irak, de Afganistán, de Siria, de Líbano, como una destrucción, la cuna de una cultura eurocéntrica, pero además de toda Eurasia. La destrucción de Bagdad es como destruir Londres, Berlín, París y Roma al mismo tiempo. Sufriríamos los occidentales, entre comillas, tamaña destrucción. Eso es Bagdad. Durante 500 años, del 750 hasta el 1200, y todavía después, Bagdad era el centro del mundo Eurasia. Era la comunicación de miles de caravanas a la China, a la India por Kabul, al reino Fatimita en Egipto y al imperio bizantino. Una profesora en California me dijo, yo vengo de Bagdad y le digo, ¿y qué es usted? Soy judía. ¿Y de qué época vivía su familia en Bagdad? Del siglo IV. Mi familia fue de los autores del Mishnah y ahora es una pobre exilada en Estados Unidos con una Bagdad destruida por los bárbaros del siglo XX bajo el comando de Bush y sucesores, incluyendo Obama, pero ya la actual sale de las categorías posibles porque uno no sabe cómo nombrarlos. Si uno es miembro del KKK o es decir, del Jun Kran o un fascista o por último un millonario ignorante de la historia universal que hasta se mete goles en contra. Como decía uno, es un gran jugador de fútbol, mete muchos goles pero en contra. Y entonces desarma la Alianza del Pacífico que le organizaba Obama y le entrega todo el Pacífico a los chinos y los chinos dicen bravo y el Trump cree que está haciendo, bueno, esto ya no tiene nombre como otros en el cono sur argentino o en Brasil que son del mismo tipo de personajes. Bueno, eso no lo había pensado incluir pero es en nombre de ellos que surge la filosofía de la liberación. Pero no es en nombre de ellos, ellos mismos la produjeron al origen. Mi maestro de instrucción a filosofía en Mendoza se llamaba Mauricio López y lo mataron los morinos marinos en Bahía Blanca después de largas torturas. Mi introductor a la filosofía morió en manos de ellos y tuvo una alumna que se llamaba Susana Bermejillo que el comando Ruchi también mató a Palos. Entonces en Mendoza cuando llegué ahora hace unos meses hay un un parquecito que se llama De los Desaparecidos y hay una cantidad de árboles y cada uno de ellos son de los estudiantes muertos de Mendoza como en Europa existen cementerios de los de la resistencia francesa o así héroes de la guerra contra Hitler que era un dictador nacionalista todavía provinciano pero ahora ya es mundial. Bueno, ese era un tema que no pensaba tratar pero me introduce en lo que voy a hablar y segundo la gran emoción que tengo de hablar en mi patria pero de la cual he estado muy ausente muchos años sobre todo porque las facultades especialmente de filosofía pero también de historia de antropología de sociología de economía de política todas las academias de ciencias sociales y hasta las llamadas ciencias duras son eurocéntricas y lo siguen siendo pero no crean en argentinos solo en toda América Latina en todo Estados Unidos pero también en el África la conferencia en Kenia en Mazango en Sudáfrica por todos lados y todos tienen la misma visión de la historia eurocéntrica de Hegel y en toda Europa pero entre los árabes también tienen una historia eurocéntrica entonces iba a ir a Terán para hablar de chiítas y sunitas que en filosofía nadie sabe la diferencia entre ellos y hay una guerra entre ellos pero son ni ignorantes ni pueden leer el diario que significa un sunita y un chiíta desde un punto de vista filosófico y teológico no sabemos nada somos eurocéntricos pero los mismos árabes en una historia del pensamiento semit chiíta dicen el origen del pensamiento chiíta y luego el pensamiento semit se es chiíta en la edad media yo le digo a los chiítas ustedes son eurocéntricos han perdido aún la historia enorme de una filosofía árabe que es por donde entró el renacimiento aristotélico en París y en la época de la edad media que Europa estaba aislada del continente euroasiático era una cultura secundaria subdesarrollada y colonial con respecto a la ciencia china y árabe que eran los grandes matemáticos los grandes cosmólogos los grandes filósofos y los europeos desde el siglo séptimo al catorce estaban fuera de la historia ¿por qué? porque el imperio otomano al final lo dejó fuera de la historia y entonces la edad oscura de la edad media es oscura de Europa el mundo árabe estaba de Marruecos a Egipto a la Mesopotamia Afganistán a los reinos mogoles musulmanes en la India y llega hasta Filipinas y por eso Colón llevaba un rabino que hablaba árabe porque pensaba que del otro lado del Atlántico iba a encontrar árabes y si tenía razón iba a encontrar árabes en Mindanao y en Filipinas los árabes estaban del Atlántico al Pacífico y los europeos fuera de la historia eso explica que nosotros tenemos la visión de la historia eurocéntrica prácticamente todos somos alienados mentales porque estudiamos como propia una historia que nos niega y más América Latina Lea Hegel América es una tierra del futuro que no está en la historia por lo tanto no escribo sobre ella si los incas y los aztecas hicieron grandes pirámides y todo eso demuestra que no son osos o animales pero son subhumanos como los esclavos y como los asiáticos para Aristóteles entonces no se imaginan a qué punto somos coloniales mentales y la descolonización empezar a pensar con cabeza propia con cierta prepotencia pero al fin hay que defenderse la única filosofía latinoamericana que nace en el continente y defiende el continente es la filosofía liberación todas las demás aún el marxismo leninismo y por supuesto el neoliberalismo y los filósofos especialistas en Aristóteles Tomás de Aquino Kant Hegel Habermas son todos sucursaleros como le llama un filósofo mexicano ponen una sucursal de Coca-Cola y ni siquiera la inventan solo la distribuyen entonces le dicen a Kant yo soy especialista en Kant en Hegel en Marx linista en Habermas en la escuela en el círculo de Viena en Karnap usted es un comentador y además repite lo que su maestro Kant enseñó y usted escribe artículos para que el conicet se lo evalúe con criterios eurocéntricos y entonces va y le pregunta a Kant Kant usted era kantiano a Hegel usted era hegeliano y a Marx usted era marxista y Marx le hubiera respuesto mira Zasulich y sobre todo el fundador del partido comunista ruso que ya empezaba a existir Marx dice parece que ahí hay unos marxistas pero el contacto de ellos de Marx era con Danielson y los populistas rusos de tal manera que la segunda internacional no se animó a llamar que Marx era un populista como se animó a decir el partido comunista de Mariategui porque Mariategui dijo obreros no hay en Perú porque no hay revolución industrial pero hay indígenas el sujeto de la historia en Perú son los indígenas y luego el partido que él mismo funda partidos comunistas prácticamente lo deja fuera por populista como no me hablas de la lucha de clases de los obreros y Carlos Mariategui no le respondió pero podría haber dicho si no hay obreros en Perú todavía porque no tenemos la revolución industrial y entonces el teórico diría bueno si no hay hay que inventarlos y entonces no explica nuestra realidad latinoamericana bueno todo eso no era parte de mi conferencia es una introducción pero yo tengo conciencia que ese pensamiento empezó en Mendoza y de ahí surgió unas semanas académicas en 1969 en con mi amigo Escanone que llegaba de Europa un jesuita pero muy bien formado en insul hicimos unas semanas académicas pero para empezar a hablar del pensamiento latinoamericano en el 69 en el colegio máximo donde vivía un jesuita y dormía todos los días que da la casualidad que ha sido ahora elegido de papa así que ese papa escuchó nuestras conferencias en años 69 y de alguna manera en su teología del pueblo es también un discípulo ya de la filosofía de la liberación como miles de comunidades de base en Brasil que da origen a el trabajo el partido trabajista y a Lula mismo que era protegido del cardenal de Sao Paulo monseñor Hans que defendió a este gran sindicalista de los militares y después fueron los revolucionarios de los que ahora si voy a hablar entonces lo nuestro surgió muy concreto pero hubo una experiencia previa en el año 59 al 61 después de mi doctorado en Madrid me fui a Israel dos años no soy judío y no fui para explicarme a los judíos sino para explicarme América Latina y digo me voy a remontar a 5 mil años para cumplir con el deseo de un poeta y un escritor Mallea que tiene un libro que se llama La Pasión Argentina como Sarmiento era permítanme matagauchos y su civilización era norteamericana y trajo maestras protestantes de las pobres que no entendieron nada porque el catolicismo nuestro es popular y también muchas veces anticlerical porque lo han construido el pueblo y no es ortodoxo entonces el tal Sarmiento que pasa por un héroe de la educación es el padre del colonialismo y contra el que estoy desde 1970 y en una conferencia en estas semanas de filosofía en el 73 que estuvo Leopoldo Sea de México el más grande latinoamericanista del continente que estuvo Salazar Bondi que escribió tenemos una filosofía en América Latina y dijo somos colonia y por eso no tenemos todavía no hay disputa estuvo Salazar Bondi estuvo Schwarzman de Chile y cuando vieron 700 profesores filósofos argentinos en un congreso dijeron esto es un evento y Salazar Bondi nos comunicamos personalmente estuvo y dijo vamos a empezar a colaborar con la filosofía de la liberación y murió y Sea entendió algunas cosas pero las tres semanas que estaba en México en el exilio después que me pusieron una bomba en mi casa el comando Rucci en el 75 ante la dictadura pero ya los dictadores estaban desde López Rega y todos ellos y recibió una bomba y como sé historia de la filosofía dije el primer filósofo que recibe un atentado de bomba en la historia de la filosofía ¿por qué? porque a los filósofos los mataron los metieron presos y todo pero nunca habían metido una bomba era un producto militar moderno y entonces fui el primero que yo sepa pero no fui el último pusieron a otro después nació en esos años del 69 70 la filosofía de la liberación el 73 empezó a reconocerse y ya en el 75 cuando me echaron de la universidad y me pusieron en la lista a asesinar me fui y me fui a México y me recibieron con los brazos abiertos un PRI que es un partido populista que tiene una derecha y los exilados latinoamericanos le cumplíamos la tarea de criticar a la derecha de la izquierda lo cual era un uso que hacía el PRI de nosotros pero era honesto porque al fin yo cumplía con lo que yo pensaba entonces Leopoldo o sea cuando me me puso una carta de presentación porque era el teórico el teórico del PRI partido revolucionario institucional que cumple casi un siglo de estar en el poder cambiando de piel pero que era nacionalista que era popular y terminó por ser neoliberal como todos los demás y estoy en esa lucha pero para poder comprometerme políticamente al fin adopté también la nacionalidad mexicana porque la Argentina es irrenunciable aunque les entregué el pasaporte lo puedo sacar de nuevo pero bueno no tengo tantos líos administrativos salgo con la con la el pasaporte mexicano de esa patria chica nueva del cual la Argentina es también mi patria chica originaria de la gran patria América Latina del cual soy ciudadano entonces no he salido del país estoy en otra provincia de mi patria y por eso nunca me sentí exilado en México sino a la semana siguiente estaba comprometido con los movimientos populares mexicanos como lo había estado acá y aunque es desconocido Andrés López Obrador es un gran líder popular también y entonces en este momento en junio del próximo año si gana el PRI es la cuarto fraude y si gana Pérez López Obrador no se imagina cambiar México es cambiar la fisonomía del continente por lo tanto los norteamericanos están muy bien atentos a que no acontezque ese cambio y van a usar todos los medios que ustedes conocen la mediocracia así como hacen propaganda para vender la Coca-Cola venden un presidente y entonces Televisa igual que Globo y el Clarín durante seis años no apareció nunca en ninguna televisión mexicana López Obrador y le ganó a Calderón pero por una el argentino entendería pero no en otras partes por una matufia legalista le metieron a la contabilidad electrónica y al momento final iba ganando López Obrador y en los últimos números el PRI ganó por 0.46 pero le sacaron los votos no al al PRD de la época sino se los sacaron al propio PRI porque Calderón iba a seguir con la doctrina del PRI entonces se sacaron a sí mismos los votos lograron que Calderón siguiera que era lo mismo que el PRI y ahora van a intentar lo mismo entonces la política está en el centro de la filosofía de la liberación que empezó como una ética una ontología una política y ahora pues ya está en la etapa de diagnóstico lo que nos está pasando pero hay un editor voy a hacer la propaganda que se llama Los 40 que es una pequeña editorial que ha publicado un libro mío con otro título que en México allá se llamaba 20 tesis de política en 2006 y hablo de una teoría política latinoamericana nueva inspirada en el zapatismo y en la revolución de Evo Morales una nueva política antes que Hobbes porque era más antigua y después de Habermas y es nuestra y aquí lo publicó Los 40 hacia una filosofía política latinoamericana fue una edición pirata pero para mí no se llama pirata se llama una edición que logra vender más barato en un país un lector un libro por eso ofrezco todas mis obras en ediciones originales y ustedes la pueden bajar gratis de la página pero ahora este editor argentino me va a publicar esa obra en papel gracias a otro que hizo ya una edición sacado escaneado de los primeros libros entonces va a aparecer desde los próximos meses mi obra van a ser 46 tomos y algunos de 700 páginas o es decir el problema antes que estaba ya perimida la decisión las ediciones pues no se encontraban y la gente no podía leer ahora está el principio contrario es una obra no tan chiquita y entonces por donde empiezo entonces habrá un tiempito de empezar a leer esas cosas que desde el comienzo fue histórica reconstrucción del pensamiento semita del pensamiento griego como eso se confundió en la cristiandad europea como llegó no Colón el que descubrió el Atlántico creyendo llegar a China y en el cuarto viaje de Colón de 1503 después del que muere sigue estando en una península cuarta del Asia cuando los indios de Panamá le dijeron del otro lado hay unos gran mar era la golfo máximo de un mapa donde América del Sur estaba al sur de la China era una confusión de los venecianos que hacían un mapa de mapas chinos los chinos descubrieron América desde el 1400 un siglo antes que Colón hicieron mapas completos del África y en 1506 descubrieron América porque un cartógrafo alemán Valdez Müller expone al sur de la China un gran península la cuarta península asiática Arábiga la India la Indochina y una cuarta península que en realidad fue equivocación de mapas porque puso Sudamérica al sur de la China y entonces Colón con ese mapa de Enricus Martellus que en 1487 hay un mapa en el museo británico con la cuarta península entonces Colón llegó al China y cuando se encontró con los indígenas no encontró algo muy desarrollado porque dijo estos se parecen a Dan y Eva seis horas después estaban todos desnudos porque estaban en un mundo tropical fantástico y Colón hizo cuatro viajes y en el cuarto llegó a Panamá hay un mar es el Golfo Máximo y ponen su diario estamos a diez días de navegación del Ganges la India en Panamá y Valdez Miller hace la cuarta península América del Sur con la Patagonia bien diseñada y hasta con indios dibujados de nudos por los árabes y cree entonces que América es el sur de la China y el Pacífico no existe y es un Golfo que me lleva rápido a Indochina y llegó a la India que es lo que quería hacer Colón eso lo va a hacer Magallanes 1519 cuando cuando los portugueses compró un esclavo en en la Polinesia y se lo llevó de esclavo a Portugal se ofreció a los españoles y hizo la vuelta al mundo empírica para Europa la primera vez en la historia es una revolución científica 1519 la revolución científica del siglo 17 con Newton es un siglo después del descubrimiento de América y es una deducción de lo que pasó el siglo 16 la filosofía y la ciencia lo desaparece y entonces la filosofía original moderna no está en ningún currículum de filosofía en ninguna parte del mundo y ni acá los que se quieran conocer el siglo 16 el descubrimiento de América la organización de Latinoamérica el que un profesor de filosofía mexicano Antonio Rubio hizo un tratado de lógica que fue la lógica que Descartes estudió de los 12 a los 15 años en el colegio La Flesh de los jesuitas Descartes el primer filósofo moderno primero había un siglo antes de filosofía que ignoran todos todos nuestros profesores de la facultad de filosofía también de Buenos Aires de Santiago de Harvard de Berlín de Kenia de Pekín y de Delhi notable se ha generalizado dar la vuelta a todo eso es empezar de nuevo eso es la filosofía de liberación latinoamericana no le puedo contar toda la historia va a haber 46 tomas para que las lean de espacio pueden hacer hay un diplomado diplomatura le llaman en Jujuy de filosofía de la liberación por el electrónico y entonces el que quiera sacar un diploma se le cobra muy poquito para los gastos mínimos pero el que lo quiera hacer lo puede hacer gratis para aquel diploma pero ya se está formando paso al tema de hoy porque yo soy larguero pensaba hablar una hora y cuarto pero ya me comí como 25 minutos en este momento en América Latina es una historia que empieza 5.000 años del Medio Oriente pasa por España por todo el siglo XVI y nuestra historia desde Europa nuestro padre digo yo Cortés Pizarro Almagro Solís el padre machista fálico entonces ahí está la filosofía de la liberación de las cosas desde los oprimidos de los miles de torturados y su dolor es mi dolor y la filosofía de la liberación es una expresión pensada contra una filosofía una ideología y las ciencias sociales que justifican a los torturadores y no se dan cuenta al enseñar pero es ese pensamiento eurocéntrico imperial que los metió en nuestras élites en su cabeza blanca mestiza despreciando a los ciudadanos argentinos que eran los mapuches que mató roca y que es un genocida y que Sarmiento justificó también su extinción y hablando por la civilización que era Europa y Estados Unidos y estudiaba yo en la escuela secundaria un libro de Astolfi sobre historia totalmente eurocéntrico y la gran manifiesto de ese eurocentrismo se llama civilización y barbarie y Sarmiento que tiene rasgos mulatos tendría que haber defendido al esclavo y al indio de su madre que decían cierto abajo del árbol de higos usaba un telar indígena no de la revolución industrial pero el pobre Sarmiento bueno se fue a Chile y después su ideal era el mundo técnico norteamericano España era la decadencia absoluta y los indios y los gauchos hay que matarlos y sin embargo es un euro nacional que veo que está en un peso de cual peso alguno de ellos con roca 100 pesos argentino es roca o era y entonces bueno hay que ver la historia de otra manera pero me voy a situar rápidamente ha habido como seis grandes revoluciones no tradicionales que van pasando de la ortodoxia a la heterodoxia digo así porque la revolución cubana del 59 fue de origen antipopulista pero no antipopular y ahí me disputa con Ernesto Laclos que acierta que hay una razón pero le llama de populista y entonces entra desde la Thatcher hasta Vargas o Perón lo popular no es populista y entonces yo eso lo he trabajado 40 años y al fin se me ha aclarado pero la revolución cubana teóricamente no pudo pensar la superación del marxismo-leninismo eurocéntrico que no es Marx yo Marx lo he troviado ocho años y ahora hay un Marx desconocido que se van a publicar entre esos 46 tomos y son 5 tomos grandes de 400 páginas de repensar a Marx desde el primera edición draft o es decir la primera redacción del Capital a la quinta que publicó en la segunda edición del Capital de cual este año estamos festejando el 150 aniversario del Capital Marx escribió cuatro veces el Capital y el único comentario que existe que existe en el mundo ni lo han hecho los rusos ni los alemanes ni los norteamericanos lo han hecho como dicen los mexicanos un servidor y he releído a Marx durante 18 semestres y he escrito cinco tomos Marx no es marxista leninista y el marxismo-leninismo ha desaparecido y no es posible un socialismo en el siglo XXI aunque lo diga Chávez pero se lo vendió un ortodoxo que ahora tienen problemas porque estratégicamente al decir socialismo un carga con toda la culpa soviética que eso no fue democrático fue mejor en algunas cosas que el capitalismo terminó siendo peor porque también era moderno tenemos que ir más allá de la modernidad y más allá del marxismo-leninismo volviendo a Marx en este punto y a nuestros autores Bartolomé de las Casas en 1542 un siglo antes que Hobbes plantea toda una política anti-Hobbesiana que se inspira en los indígenas y entonces yo surjo de ahí antes de la modernidad con toda una cultura que dura cinco siglos y que ahora nos puede dar categorías muy interesantes en la transmodernidad que no es la postmodernidad sino que es anti-postmoderna porque el postmodernismo es el último estar el último respiro agónico de la crisis de Europa que estamos viendo que ahora sí se agudiza porque ahora tiene que también definirse ante Estados Unidos de Trump y por primera vez deja de estar protegida por Estados Unidos y tiene que protegerse a sí mismo y entonces la Merkel pasa a ser una cabeza europea contra Trump es interesante porque es como una declaración de independencia pero es una crisis profunda y ahí estamos los cubanos hicieron una gran revolución que fue antibatista que era populismo de tercera voy a decir voy a definir después qué es el populismo una cosa es lo popular hubo grandes revoluciones todavía nacionalistas no todavía nacionalistas que no eran socialistas eran burguesas Vargas a un perón Ibáñez en Chile Pérez Jiménez hasta en Bolivia quiere decir Pérez Jiménez en Colombia en Venezuela en Colombia sería Roja Pinilla y Bastista en Cuba toda esta gente era nacionalistas algunos integrados ya a un capitalismo industrial más avanzado como Argentina Brasil México otros con un capitalismo más atrasado y entonces no era lo mismo no había tanta clase obrera y algunos en una América Latina no industrial no había clase obrera como en parte del Caribe de Centroamérica son distintos tipos de populismo o algunos populares pero en Cuba no pudieron todavía por la presencia necesaria estratégica o militar y económica de los rusos la Unión Soviética evolucionar teóricamente porque la Unión Soviética impuso en todas las escuelas y el marxismo leninismo ortodoxo el Che Guevara sale de eso y habla del hombre nuevo y el mismo Fidel Castro pero lo que se metió en todos lados fue el marxismo leninismo eurocéntrico y ruso más interesante que otros pero la otra gran revolución poco después 70 antes fue en Chile el primer socialismo elegido por el pueblo Allende y iban marchando y empezaban a tomar medidas de fondo el señor Kissinger que estaba en el departamento de estado es el que apoya al golpe de Pinochet formado por militares que le habían dado como a 30.000 militares becas en las escuelas militares norteamericanas la School of America y hasta en West Point el Somoza dictador fue Lienar subteniente de West Point entonces la cabeza de todos esos dictadores fue formado por Estados Unidos y además apoyado por ellos contra la etapa que llamamos del desarrollismo que quisieron suplantar a todos los llamados populismo por una creación de las transnacionales decían faltaba tecnología y faltaba capital se lo vamos a dar y eso fue el origen de las transnacionales y la gente empezó a reaccionar entonces fueron necesarias las dictaduras del 64 en Brasil hasta el 84 donde ya Brasil y Argentina pasan a una etapa de que llamamos desarrollismo que se dice democrático y ustedes tienen o nosotros y después en México y en todas partes surge esa suplantar a la dictadura militar continuando con la misma ideología que llega más o menos hasta el 99 pero antes de eso está la revolución sandinista que no era obrera sino campesino y liderada por pequeña burguesía donde también empezó presencia de gente que nunca había colaborado que eran grupos cristianos los comandantes sandinistas eran cristianos mil tamaltodano y todos los comandantes eran universitarios que ya no hicieron una revolución ortodoxa soviética sino era una revolución campesina todavía foquista porque hicieron la revolución armada pero con una ideología muy distinta cuando llegó Pablo el papa Juan Pablo II llegó a Managua y había un cartelón de 50 metros que decía entre cristianismo y revolución no hay contradicción y ahí empezaron desde la teología de la liberación a pensar marxismo y cristianismo eso surgió en debates que hubo en Francia y yo participé en alguno de ellos por los años 60 en sus comienzos entonces ya hay una transformación también en Chile apareció el mapa y yo me acuerdo en París era amiga de Marta Handel que fue la gran alumna de Althusser y su librito elementos fundamentales del marxismo ha sido el catecismo de todo el marxismo de los años 80 y 90 pero mucha gente no sabe quién es Marta Handel era presidenta de la acción católica universitaria de Chile pero que se transformó en una marxista y fue maestra del marxismo pero surgió el mapu era dentro del frente popular gente que salió de la democracia cristiana y que empezó a entender cosas que el mismo frente nunca había logrado llegar el partido comunista nunca pudo hacer comunidades de indígenas y de gente popular porque decía para ser evolucionario hay que ser ateo pero de qué dioses no sabían de todos no hay dioses que son dominadores como el faraón en Egipto y Moisés se levantó contra el faraón Dios el ateo del Dios promovido por otro Dios que dijo he escuchado la voz de mi pueblo y quiero que lo liberes en mi nombre entonces si ese Dios no existe habría que crearlo y eso es lo que hace Ennsbrough sus tres tomos de el principio de la esperanza el gran marxista caliente le llaman porque estudió los mitos pone como centro de sus tres tomos el mito mosaico la liberación de los esclavos bueno yo estudiando la historia me fui a Israel y a Egipto también he pasado muchas veces para pensar ese mito mosaico que está detrás también de Colón de Pizarro y de Solís pero invertido el cristianismo de mesiánico como dice Walter Benjamin en el primer siglo y los anarquistas estaban de acuerdo y Kauski estaba de acuerdo en su libro el origen del cristianismo y el mismo Marx los cristianos del primer siglo eran revolucionarios pusieron todo en común actas 4 28 donde dicen la iglesia de Jerusalén hizo que todos pusieran todo en común Marx lo que hace es hacer un análisis a partir de ese horizonte mítico tanto que San Pedro Pedro cuando llegó Zacarías a la comunidad le dijo pero tú te guardaste algo no entregaste todo a la comunidad y Zacarías dice sí y qué le pasó se cayó muerto voy a decir que casi Pedro lo mató después llegó su mujer y le dijo y tú también estuviste con tu esposo guardándote cosas y no dándole a la comunidad sí cayó muerta miren qué interpretación más extraña pero la utopía surge del primer siglo y por eso Walter Benjamin en el tiempo ahora habla que es un mesianismo y comprende a la tradición judía y la tradición cristiana como mesiánica eso es lo que el mapu entró al marxismo chileno y eso es lo que el saninismo entró a la revolución ya campesina en serio y armada quiere decir que ya no era la ortodoxia soviética pero con el zapatismo en el 94 fue un paso mucho más adelante porque el zapatismo empezando con el foquismo ortodoxo pasó a comprender no solo a la clase campesina sino a los indígenas y entonces surgió un grupo maya solzil que hizo una golpe todavía foquista porque tenía su ejército del frente de liberación zapatista le llamó era foquista todavía pero ahora se llamaba zapatista ese era un héroe campesino mexicano bien mexicano entonces ya el farabundo martí en salvador estuvo el otro día festejando el 25 centena de aniversario de la paz en salvador cuando recibí mi primer doctorado honoris causa en suiza en 1981 en público en suiza en la universidad de freiburg yo dije ofrezco este doctorado al frente farabundo martí de el salvador y ahora les entregué el diploma en el festejo del 25 aniversario del proceso de la patificación que los últimos dos presidentes son farabundistas no perfectos en la política no se puede alcanzar la perfección pero no porque la inteligencia política sea inferior a la matemática o a la física sino porque el objeto es infinitamente más complejo mi hermano es físico matemático ya emérito del y charlábamos anoche y le dije voy a hablar de ti mañana pero digo ustedes los matemáticos tienen certeza porque es una abstracción aunque sea real es una abstracción pero el político no puede hacer abstracción de que yo en mi cabecita tengo en neurocortes cien mil millones de neuronas que a su vez se conozcan se asocian hasta doscientos mil otras neuronas quiere decir que tengo que multiplicar cien millones de neuronas paréntesis al doscientos mil y esa es la complejidad de mi pequeño cerebro y acá hay cantidad de cientos de personas combinan eso en nueve mil millones de habitantes de la tierra entre paréntesis al novecientos nueve millones entonces tiene una complejidad que si empiezo a escribir ahora diez chiquitos de dos centímetros me doy una vuelta a la tierra de los cuarenta y cuatro mil kilómetros y escribo ese número de la complejidad que es la política porque como yo puedo prever lo que van a pensar quinientos o quince mil argentinos o nueve mil millones de habitantes imposible entonces la política nunca es perfecta y no es cierta el juicio pero no por incapacidad del político sino la complejidad del objeto que es lo más concreto de todo lo concreto porque es la historia mundial de nueve mil millones quien prevé lo que va a pasar Popper contra la planificación perfecta de Kotorovic creyendo destruir al socialismo dicen para poder planificar tendría que tener una inteligencia infinita a velocidad infinita en fin si hubiera un dios sería dios porque sería el único que podría tener una inteligencia de comprensión cabal de la realidad porque lo ha creado si existe un dios la filosofía no puede probarlo pero hay niveles en que es bueno apostar como Pascal la apuesta de Pascal pero no me voy a referir a ello es decir empezó a entrar la heterodoxia en el pensamiento revolucionario con los zapatistas rompió todo porque ahora los indígenas eran también posibilidad de análisis político no para volver al neolítico o al imperio inca no pero para tomar ciertas intuiciones fundamentales que no son modernas y van más allá de la modernidad la modernidad estiriliza la realidad como dice Max Weber deja de tener un encanto se desencanta pero rompe el mito y la inteligencia formal se hace propia de todo la naturaleza es red extensa no es una red cualitativa y lo que pasa que la que la naturaleza es donde hemos surgido nosotros científicamente hablando porque el el universo tiene 16 mil millones o 15 mil millones de años a expansión a 350 mil kilómetros por segundo y el la galaxia más cercana que pudiera ver otra tierra se encuentra próximo a no más que un millón y medio de años luz multipliquen 350 mil un segundo en un minuto a las 60 en una hora a las 60 en 345 días a las 60 es un número majestuoso pero la galaxia más cercana está un millón y medio quiere decir que la humanidad necesitaría un cuete rapidísimo nunca va a poder hacer 350 mil kilómetros por segundo hará a lo más 350 mil por hora van a necesitar un millón de años dos millones para llegar al más cercano de los planetas nunca llegaremos aunque haya vida puede decir estamos confinados en nuestra pequeña tierra y ya me entra un poco de claustrofobia como salir un poquito pero ahí no podemos salir estamos destinados a la tierra ¿de dónde venimos? de la vida de este planeta que como planeta surgió hace 5000 años entonces yo lo digo mis discípulos colegas que son los que me pueden criticar y por eso el maestro tiene que tener todas las mañanas oído de discípulo dice un sabio semita llamado Jeremías el maestro tiene que tener maestro de discípulo de sus discípulos porque traen un nuevo proyecto de vida que yo no entiendo yo les puedo dar criticidad pero el contenido lo traen ellos y yo tengo que aprender todas las mañanas bueno es una pedagogía de liberación mi dedo tiene átomos tan antiguos como el universo soy antiguo lo vivo en mi tiene 3500 millones de años desde que surgió la vida en la tierra en la tierra la naturaleza científica porque lo que está vivo en mi no ha muerto hace 3500 millones cuidado lo que estoy diciendo yo vengo de una célula fecundada por un valiente esperma que superó a los otros y soy yo pero los millones de espermas de mi padre que se perdieron en esa eyaculación pues no son qué lástima me gustaría ver esos millones de hermanos que surgieron de un ébolo parecido a mi madre pero soy el único quiere decir que soy tan antiguo como la tierra pero el Homo sapiens surgió hace 200.000 años solo después del Homo habilis ya tenía el cerebro que casi yo tengo quiere decir que yo soy muy antiguo pero soy fruto de la naturaleza la naturaleza es mi madre es una metáfora científica voy a decir que yo tengo que enfrentar la naturaleza no como un objeto objetivo cuantificado que yo pueda explotar explote el campo explote el petróleo eso es una reducción de la densidad de la naturaleza y ha perdido el hecho de que yo nazco en el seno de mi madre naturaleza y eso los indios lo tienen como el punto de partida tienen respeto por la naturaleza tienen veneración por ella y dicen es mi madre como la voy a vender y comprar como la voy a conquistar como roca y sacárselo los maspuches si yo vengo de la naturaleza digo esto soy también la gloria de la naturaleza porque yo no producía el ser humano las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo estoy seguro pero cuidado el hijo es algo nuevo y entonces hay que respetarlo ah un argumento en contra del aborto no hay razones para abortar pero hay que tener mucho respeto porque viene otro y entonces la sociedad actual ya casi la familia es una pareja entre dos y un perro o un gato porque tener un hijo es muy inconveniente yo estoy con la feminista que el matrimonio no es por la procreación solamente es por el amor es por la relación pero cuidado es también para que subsista la vida y la vida puso en la evolución por ejemplo son las erógenas del cuerpo humano y son muy bellas y hay que describirla como una liturgia y no como un pecado original de de San Agustín es bello pero cuidado no es el único fin es procrear no producir el producto feto sino que es otra historia entonces mucho cuidado porque la pareja se cumple también la procreación pero no de tener 20 quizás durante muchas generaciones la humanidad va a tener que tener como hicieron los chinos y no lo cumple pero habría que tener un hijo y eso es ético decir vamos a disciplinarnos somos muchos en la tierra tenemos que achicar la población para que la tierra vuelva a agrandarse y sea posible eso no es matar un hijo es éticamente reducir la población no a lo mal sino por otras razones ven hay una ética también de reducir pero somos frutos de la naturaleza y no es la naturaleza algo objetivo que yo puedo explotar quiere decir que la modernidad y el capitalismo secularizó la naturaleza mientras que los indígenas tienen una actitud sagrada ante la naturaleza llamando sagrado el criterio absoluto ético la vida es el fundamento de la ética y por lo tanto dar de comer al hambriento es el primer exigencia normativo y quien lo dijo los textos de las pirámides y los sarcófagos de Egipto que tenían un dios Osiris mítico pero de la resurrección y no de la inmortalidad del alma eso era griego y la gente dirá inmortalidad pues lo mismo que resurrección no señores son dos mitos muy distintos que dan otro sentido a la existencia para los griegos el alma era una era eterna era infinita y sagrada y el cuerpo era el origen del mal protino platón desvalorizaban el cuerpo la sexualidad y fundamentaban una ética machista claro eso es Aristóteles el humano es masculino adulto la mujer lo es a medias el niño en potencia y los bárbaros los que no son son los esclavos son los asiáticos son los egipcios y los europeos que no eran griegos dice Aristóteles es humano el viviente que habita la ciudad no es un animal político es una estupidez y quienes son los vivientes que habitan las polis solo los griegos y los que están más allá de la ciudad que eran asiáticos egipto y todo son bárbaros y para Aristóteles no son plenamente humanos y tampoco la mujer ahí tenemos el machismo de los blancos adultos y entonces y civilizados Hegel dice Inglaterra se transformó en la misionera un término un poco religioso los misioneros de la civilización en el mundo que es la civilización Europa y los chinos los indostánicos los musulmanes los africanos Bantú y América Latina son incivilizados el ser es griego el no ser es bárbaro y eso lo dice Levinas contra Habermas el mundo de Heidegger la ontología es eurocéntrica eso no lo dice Levinas pero dice los otros que no son los dominadores del ser son el no ser pero el no ser Levinas dice es el otro y piensa en los judíos me sirve yo no soy judío pero los judíos son críticos de la modernidad porque fueron perseguidos y el holocausto es un hecho mayor pero sobre todo porque son blancos que mataron a blancos y mataron a blancos que era la élite alemana que estaba dispuesta a integrarse a la cultura occidental disminuyendo su judaísmo o es decir eran los judíos más integrados a la modernidad y Hitler los mató era un horror y yo le dije a Levinas estoy de acuerdo y por eso estudio el pensamiento de Israel pero que me dice de los millones de indios que murieron en la conquista y los millones de esclavos que hasta 1880 todavía la modernidad ilustrada emitía cuando la revolución francesa dice declaración de los derechos humanos y hace el código negro en Haití y dice son esclavos entonces la declaración universal era para los europeos porque los otros no son humanos y por lo tanto no tienen derecho como los negros de Haití la declaración universal de derechos humanos es bien burguesa y bien eurocéntrica entonces yo dije muy bien por el judío alemán que critica Heidegger y todas las filosofías porque están totalizadas y habla del otro pero yo le agregué una pregunta que él no hizo y qué pasó entonces con el mundo que es no ser que es todo el mundo colonial del sur con respecto a Europa la China la India el mundo árabe el África Blantú y América Latina no somos y no somos hasta hoy vayan ustedes Estados Unidos muestren su tono latino aunque sean blanquito y lo ponen en cuarto lugar como a mí cuando fui profesor en Harvard he sido profesor y entonces había en el una ficha etnicidad no no raza los primeros blancos por supuesto anglosajones después indígenas originales después negros blancos y al último latinos después de los blancos entonces yo le pregunto a la secretaria que soy yo claro yo pensaba que iba a dudar un poco pero mi tono spanglish dijo a usted origen latino en el cuarto lugar después de los blacks o si que los blanquitos no me valió para nada allí en la patria sí porque los blancos despreciaron a los mestizos a los indios y a los numerosos esclavos de la época colonial en Santiago del Estero había como ochocientos esclavos y quinientos blancos y algunos mestizos todos los entre comillas afro formaron parte del ejército de la libertad se fueron a morir por la patria en Perú o en Ayacucho y en otros lados limpiamos de negros y hasta Martín y hasta el Martín Fierro que es todo un emblema y un Hernández que critica Mitre violentamente pero que nadie conoce esas obras de Hernández el gran poeta también se acuerdan con su poncho y su facón achura al negro así que también Hernández en favor de los mestizos era como le llamaríamos no una islamofobia pero si una negrofobia y por eso que BEMBE un gran filósofo actual de origen de Camerún francés profesor en Sudáfrica que está elaborando una filosofía africana dice la esclavitud como tema filosófico pero nosotros lo planteamos 30 años antes América Latina como el no ser parmenídico no somos fuera de los muros de la ciudad y de Europa que somos y eso lo preguntaba Bolívar que somos porque era un blanco pero estaba luchando contra los blancos en cambio el indígena nunca se preguntó quién somos ellos nacieron aquí hace 12.000 años los onas porque empezaron 30.000 años por Alaska se fueron para el sur pero los patagones y mapuches vienen del pacífico de una cultura que está en centro en Samoa y que llegó a Chile toda la costa americana y a Nueva Zelanda y a Australia y tienen los mismos mitos y hasta el mismo nombre a muchas cosas esos indios patagones tenían una historia de los 30.000 años del camino del norte al sur pero de los 2.000 años de navegantes de la Polinesia notable y eso llega hasta México para el mundo pacífico sacar la lengua es un saludo sagrado que está desde el sudeste asiático hasta la piedra del sol de México el quinto sol está sacando la lengua es una influencia polinésica en México pero en los mapuches tenían un método de guerra que se llamaba el cacique el jefe de la guerra era el toqui eso se dice en Samoa y en Nueva Zelanda estando en Nueva Zelanda en un museo decía el toqui con la piedra característica y después le pregunto a un mapuche que significa toqui eso era caupolicán los polinésicos que no son urbanos pero para hacer la guerra se unían y elegían al jefe de la guerra que era alguien el más fuerte y casi siempre eran muy jóvenes caupolicán tuvo tres días con un trocazo sin dormir fue el elegido y que hicieron los españoles lo clavaron desde las dos piernas y le salió la lanza por el cuello era el jefe mapuche pero los españoles nunca lo pudieron vencer tuvo que venir roca con los fusiles importados de Inglaterra de la revolución industrial y la comunicación sin hilos morse que claro los mapuches que eran una república argentina y tenían métodos de guerra igual que el ejército argentino fueron derrotados por una revolución industrial si no estarían todavía viviendo y no se pensaban extranjeros eran argentinos igual que los zapatistas que cuando hicieron el diálogo para que se les diera derechos de diferencia a los zapatistas se reunió el gobierno y los zapatistas en una catedral ¿por qué? porque Samuel Ruiz gran obispo sabía dos lenguas solsil y maya y los indios le llamaban tatik que es el padre pero un padre totémico de los mayas entonces era como la reencarnación de un dios y era un obispo de la línea medellín teología de la liberación que los indios tomaban como su padre ¿por qué? porque agarró a los catequistas los diáconos y pasaron los indios a dirigir su iglesia sobre ello se apoyó el zapatismo y los catequistas y diáconos se transformaron en comandantes y por eso que los marxistas que fueron tuvieron que empezar a corregir su discurso y en una facultad que tienen de ideología y filosofía es filosofía y teología porque para ellos no hay diferencia porque es el mundo mítico y por eso San Pablo ahora Pablo de Tarso gracias a Badiou marxista de la Sorbona gracias a Taubes un judío que ha sido profesor en Alemania en Israel y en Estados Unidos gracias hasta a Zizek que es más eurocéntrico que es eurocéntrico porque viene de una periferia europea pero se siente europeo Zizek no es un latinoamericano ni yo soy muy devoto de Zizek igual que de Lacan y de Freud que son bien machistas dice Freud la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer objeto sexual y por eso que el complejo histeria de la mujer es no portar un falo el ego fálico es el machismo como el ego cogito es el eurocentrismo filosófico y entonces yo digo la mujer tendría que hacer un diagnosis contrario a Freud decir la niñita ve que el compañerito y el hermanito tiene un falo y dice va es peligroso se lo pueden cortar a mi no y entonces adquiriría mucho mayor presencia porque dice que la mujer la define como castración o es decir el ser es macho el no ser es mujer y después a los gays todos le van a seguir con la misma Freud con el cual quise construir una erótica al leerlo en serio como hecho con Marx me di cuenta que era un machista entonces dije que barbaridad pero al fin dije también es un genio describió el machismo perfecto y allá lo tenemos bien diagnosticado para ir más allá y negarlo pero además lo malo es que creyó que era el ser humano natural y en eso naturalizó el machismo que es lo peor que puede pasar lo fetichizó y el ateísmo de Marx es contra los fetiches y especialmente contra la divinidad del capital y por eso los cristianos iban a los circos romanos acusados de ateorum deorum romanorum eran los ateos de todos los dioses romanos ¿no es verdad? decían más el dios Marte pues no es una construcción el dios aún tierra pues yo agarro la tierra y hago un ladrillo y tampoco es un dios entonces era ateo de todos los dioses romanos que estaban en el gran panteón romano bajo la divinidad del emperador los iban a los circos por ateos porque su dios era otro era el no ser eran los indios eran latinoamericanas víctimas y por eso que ese mesianismo judío entró al imperio romano y se apoyó en los esclavos y entonces ahí yo tengo que reinterpretar a Gamben en su doctrina de Pablo de Tarso que hoy es una moda yo digo la la mona pablina pero lo que no se descubre es que Pablo es un filósofo amaba la sudiría y como decía Parménides los que aman la sudiría son los que hacen los mitos mitos poiesis y la poies y los mitos dice Paul Riquerme y maestro de la sorbona son relatos racionales de base en símbolos y los mitos hay que interpretarlos con la hermenética y de ahí que podemos rehacer una filosofía de la visión de los mapuches de los incas de los aymaras quechua de todos ellos para ver qué pasó con la ideología y la religión y la cultura española que chocó con los indígenas y la mujer indígena es mi madre aunque sea blanquito porque los tonos con los que hablamos un mendocino un cordobés y un porteño vienen de abajo vienen de nuestros indios que pronunciaban distintos y en el Caribe no tienen la diferencia entre la N L y R entonces caníbal y caribe es lo mismo y entonces hasta en la lengua se deja ver pero bueno son temas el zapatismo entonces es una revolución teórica porque el sub Marcos que fue joven profesor en la Universidad de México de Metropolitana Nacional en la que yo estoy es decir su marco es un colega joven interpreta esto y cambia su marxismo y aún el foquismo lo cambia porque el movimiento zapatista fue el único último foquismo eran foquistas luchaban con las armas del frente de liberación zapatista era contra el ejército y el Estado mexicano pero en la primera semana empezaron a cambiar el discurso y dijeron no en realidad no es contra el Estado tenemos que tener el apoyo de la sociedad civil y llegar a que los indígenas entiendan 1992 500 centenarios de los españoles hablaron de el descubrimiento América lo cual es un insulto y además inmoral y nosotros le hacemos estatuas a Colón y hablamos del descubrimiento América supone que somos hijos de los conquistadores y no de los indios porque entonces hacía yo 30.000 años que los seres humanos homo sapiens vinieron desde el norte llegaron a 12.000 con los onas en el sur y los descubrieron los europeos no eran humanos eran parte de la fauna y la flora y por eso que descubrimiento América es un insulto fue el comienzo de la invasión moderna el origen de la acumulación capitalista el origen de todo eso que hoy tenemos que superar pero no es un pequeño gobierno ni una pequeña crítica tenemos que superar un sistema de 500 años y eso le llamo la transmodernidad que además es un sistema de 5000 años porque mi semana tiene 7 días ¿de dónde viene? de Babilonia de la Mesopotamia y algunas cuestiones fundamentales de nuestra cultura vienen de hace 5000 años por parte de mi padre que de paso fue mi bisabuelo un socialista alemán que llegó a Buenos Aires en 1870 que sí que yo yo volví un poco a pensar como mi abuelo que fue perdiéndose pero hizo los muebles de la casa del pueblo de la avenida de Mayo que se quemó en el 55 esos muebles lo hizo mi bisabuelo que era un carpintero pero yo después me fui dos años de carpintero de la construcción de un pueblito chiquito que se llama Nazaret en Israel yo soy materialista estuvo donde el fundador de los cristianos del cristianismo y no sé si algún otro en la historia de nuevo se fue a ser carpintero en Nazaret donde aprendí el hebreo leer esos textos y de ahí se la deconstrucción del pensamiento griego cuyo el enocentrismo es la madre del eurocentrismo y Heidegger y Parmenides son una misma línea indoeuropea creada por los románticos que se cree todo el mundo lo cual es un pensamiento contra los semitas y el gaucho viene de los semitas y por eso yo tengo que reconstruir toda la historia mundial para explicar América Latina y Argentina nosotros pensamos con grandes mitos semitas y no griegos si yo le pregunto al panadero quien es Osiris perdón Odiseo no sabe y el complejo yo tampoco y el consejo yo tampoco pero ese sabe por dominación cultural pero es su cultura quien es Moisés y si yo agarro ese Moisés como en las comunidades de base los años 70 contra la dictadura y en Argentina sacerdotes del tercer mundo y y Carlos Mujica que murió ahí al lado del ferrocarril y que lo matan ¿por qué? porque las comunidades de base estaban compuestos por mujeres abuelas niños y todos discutían desde la cultura popular el partido comunista nunca hizo eso no podía hacerlo porque tenía que contar con obreros pero los marginales no son obreros los indios no son obreros las populistas mejor las feministas no necesariamente son obreras aunque después van a empezar a descubrir cosas todos son más o menos racistas blancos y ahí también son víctimas entonces la filosofía de liberación empezó a pensar eso no pensado de la negatividad y las víctimas de la historia y ese es el lugar de enunciación de una nueva filosofía bueno el zapatismo complica a la izquierda porque le mete todo el problema a la cultura indígena y eso va a culminar en 1999 con la revolución bolivariana de Hugo Chávez que entendía todo esto y debo decir yo soy el amigo de Hugo Chávez el leyó mis trabajos los explicaba la gente una vez en televisión los veo de México de espalda con un libro en la mano ante 3.000 miembros del partido y el libro que tenía era el segundo tomo de mi política de la liberación y lo estaba explicando la gente y me decía me decía Hugo Chávez tu libro me ha servido porque mi política en favor de los oprimidos no es ortodoxa en ningún dogmatismo ni de derecha o judeis católicos ni los militares que decían estamos haciendo una revolución para la civilización occidental y cristiana entonces el peor enemigo que tenía sería un cristiano que fuera antimilitar y por eso me pusieron la bomba yo no era peronista pero daba los fundamentos de una revolución popular a la cual Perón interpretó en su primer gobierno y en una época gracias a la inspiración realmente popular de la Eva que que estaba mucho más en el pueblo el segundo gobierno se inauguró mal y fue Ezeiza pero ese Ezeiza fue la reproducción Tractelolco y el 68 la matanza de la juventud yo no era montonero ni nunca participé pero daba los principios de una revolución y esa revolución mató al hijo a los jóvenes y entonces es un antiedipo que hasta Lacan sigue con su falo y su pene distinguiéndolo órgano masculino ahí muestra que es machismo pero ¿saben cuál es el antiedipo? no de los Catari y toda esta gente es un mito y un mito muy conocido pero no pensado Abraham amaba a su esposa Sara y como todos los fenicios semitas tenían que inmolar a su hijo primogénito al Dios que entre otros estaba Boloch en el cual Mars cuando llega al tercer tomo el capital al capital financiero que hoy reina en el mundo le llama Moloch un Dios y cuando se muere su hijo Edgar mire el inconsciente de Mars le escribe a Engels una carta ha muerto Ergals y dice una víctima más del ídolo porque Moloch aceptaba sacrificios en nombre del primogénito de un rico si este ofrecía a un niño pero lo tenía que comprar a un pobre entonces Abraham fue a la montaña a inmolar su hijo según las leyes del mundo semita pero no lo hizo inmoló un chivo porque amaba Isaac no quería su muerte como Edipo y Edipo mató a su padre y se acostó con su madre sin saberlo cometió todos los crímenes posibles Abraham amaba a Sara ofreció a Dios un sacrificio un chivo del sacrificio y amó a Isaac no tuvo el complejo Edipo estaba exento de eso entonces vean ustedes esto es crítico de muchas cosas y eso es el zapatismo el zapatismo es la expresión de algo nuevo la revolución de Chávez también porque él fue tomado preso pensaba renunciar y estaba vencido cuando se reunió el pueblo enfrente del palacio de Miraflores y empezó a aclamarlo y los militares que pensaban tirarlo abajo y entregar la reserva de petróleo más grande del mundo más que la de Arabia Saudita y Qatar eso es lo que está detrás de la gran campaña de la CNN y de todos los medios de comunicación contra el dictador Maduro que fue elegido democráticamente y Hugo Chávez cinco veces elegido y perdió un amplio visito y reconoció la pérdida y siguió adelante o es decir si hay un demócrata en cuanto a elecciones le gana cualquiera pero la propaganda hace sus cosas ahí está la flota americana vigilando el proceso pagando a los asesinos al frente de administraciones de la oposición dice 125 muertos hasta cinco quemados ¿quiénes los mató? no fue el ejército que no usa armas porque no puede comprometerse son la oposición que después de lo que dijo el inteligente de Trump pues creó un desconcierto en la oposición porque hasta Macri sugirió que bueno no una intervención militar eso es demasiado y todos se opusieron a la intervención y dieron un espacio a Maduro y la oposición se ha derrumbado y como ocho millones mayoría absoluta para las próximas elecciones aprobó una asamblea nueva constituyente ¿por qué? porque aunque hicieron una nueva constitución vieron que había muchos errores entre ellos el poder judicial porque la mediocracia de Clarín de Globo de Televisa en México y en todas partes esa mediocracia cracia poder de los medios de comunicación los diarios la radio y la televisión están en manos de las transnacionales que por último son norteamericanas entonces ellos son los que crean la unanimidad nueva y venden los productos económicos como la Coca-Cola el presidente Peña Nieto de México es Coca-Cola durante seis años todos los días aparecía Peña sin pagar por el partido sino inaugurando un hospital una escuela eran noticias pero todos los días López Obrador que era la oposición no apareció en seis años en ninguna televisión en México ni una vez ahora para las elecciones de junio ya lo están soportando porque está en el descrédito del gobierno que va a llegar el momento en que quizás hasta para Estados Unidos el país sea explotable si al menos existe y como están las cosas ni existe porque usted toca un botón y no funciona está corrompido y está corrompido el gobierno los políticos y la izquierda PRT se pasó también al gobierno la la burocracia se pasó y por eso López Obrador fundó un nuevo partido se llama Morena que de paso es movimiento de regeneración nacional y en México hay una virgen que se llama la virgen de Guadalupe que le llaman la Morena es una realidad pintada por un indio escuatlicue es la madre tierra de los aztecas y antes de miles de años que los franciscanos pusieron una imagen de la virgen pintada por un indígena que dejó símbolos que sólo los sabios aztecas descifraban y parecía muy cristiana pero en el fondo era la terra máster la tierra madre de las tradiciones y por eso que fue una virgen con la que se levantaron los conquistados ante los españoles y en la emancipación hidalgo que es como el San Martín de México era un cura pero la bandera fue la virgen de Guadalupe y la de los españoles una virgen de los remedios entonces yo escribí un artículo lucha de vírgenes lucha de clases porque era la mitología que volvía cuando se levantan zapata tienen una bandera y hay una foto muy interesante en Cuernavaca entran a caballo los zapatistas en una iglesia la desencuentra es una blasfema entrar con sus caballos a la iglesia pero su bandera era la virgen de Guadalupe contra esa iglesia que había traicionado al pueblo entonces hay una lucha de la cristiandad desde Constantino que es por segunda vez invertida en un cristianismo periférico del mundo musulmán que ahora por España y después por Francia e Inglaterra Alemania y Dinamarca para Hegel el norte de Europa que se traslada a Estados Unidos es una cristiandad que además de invertir el cristianismo mesiánico ahora se torna imperial y entonces crea un cristandad en América Latina pero colonial entonces nosotros hemos la contradicción absoluta con los europeos porque el África y el Asia no son cristiandades porque la mayoría de la población no es cristiana pero nosotros sí nos lo impusieron entonces no es extraño que entre nosotros surja el pensamiento más crítico mundial y así que hemos iniciado cosas que ahora están pensándose Eduard Zahid describe orientalismo nueve siete años después el origen de la filosofía de liberación aplicando nuestras categorías a la literatura y así va surgiendo todo el pensamiento descolonial con el aporte de Aníbal Quijano profesor en Estados Unidos y se está mundializando nuestra pregunta por primera vez en la historia de la filosofía y de las ciencias sociales los latinoamericanos a veces sin que se nos cite hemos puesto la pregunta yo he estado dando conferencias en Marruecos en la India y por todos lados y explicamos el origen de ese pensamiento descolonial pero que filosóficamente está fundado en la filosofía de liberación sociológica y económicamente Aníbal Quijano tomando el pensamiento del Caribe lo aplica al indio y dice en América Latina la clasificación práctica y científica no son las clases sociales sino la raza y entonces usted tiene un color mestizo y bueno son los cabecitas negras más allá de la General Paz y dicen que no son un racista wow este es un pueblo profundamente racista los negros ya no quedaron ni en el Martín Fierro y los indios miren ahora estos días mismos tienen un conflicto con el sur el gobierno no es menos y es histórico el zapatismo es una revolución teórica de la izquierda y yo leí Marx desde ese horizonte con microscopio he escrito el único comentario de las cuatro redacciones del Capital y soy un reconocido marxista mundial me publica en inglés en francés en holandés en alemán en Italia tengo dos tomos el último marxismo y demás en Italia y es novedoso porque he leído a Marx en serio pero no desde las hipótesis posteriores a Marx que estalinizaron a Marx hicieron un catecismo dogmático del productivismo soviético que se derrumbó y no va a resurrecer entonces en Bolivia sin embargo es un más post adelante por primera vez en cinco siglos Evo Morales un indígena con un García Linera que era un marxismo tradicional foquista y yo estaba dando clases en La Paz con el aula de la universidad hasta el cuarto piso repleto una semana hablando de marxismo me dijeron mucho cuidado porque aquí hay unos marxistas anarquistas que son muy peligrosos yo dando mis clases sobre marxismo cuando aparecen aparecieron al final con un regalo encantado lo que yo había hecho el grupo anarquista así que me dieron en medio de ese curso un doctorado honoris causa en La Paz lo cual para mí es importante pero fui a visitar a la pareja de una profesora mexicana que por mexicana la fui a visitar porque era también de mi universidad metropolitana como el comandante subcomandante marco y ella me dijo anda a visitar a mi pareja porque es un boliviano y está impreso y está mal entonces lo fui a visitar yo me explicaron que era un guerrillero importante lo visité y no sabía quién era cuando una vez daba una conferencia entre mucha gente García Linera era el comentador de mi exposición sobre pueblo y populismo y comenzó diciendo Enrique le tengo que agradecer algo que será tú me visitaste cuando estaba preso así que yo visité a García Linera que es el vicepresidente para ayudar a un guerrillero que ni sabía quién era y ahora es vicepresidente quiere decir que había unos ciertos criterios que sabían dónde estaba el futuro el guerrillero es vicepresidente el fundador importante entre los tres es José Mujica presidente Dilma guerrillera en el 68 y 79 mataron a su jefe y la la torturaron el zap el zapatismo está el farabundismo está en Salvador en el gobierno de los dos últimos periodos el sandinismo fue muy importante fue atacado por el imperialismo como Cuba cayó se corrompió y bueno el sandinismo ahora no es lo que era pero está en el gobierno entonces de pronto América Latina cambió de cara pero luego en los últimos dos años damos un paso atrás entonces mi obra política las 20 tesis y demás digo la escribo en el momento de una primavera política y los nombro a todos esto a Lula a Dilma a José Mujica y a una Kirchner que se opuso a la dictadura y que fue capaz de ir evolucionando en el camino haciendo cosas que nadie se ha animado en América Latina como juzgar a los militares o mejor corroborar ese y hacer una revisión histórica que lo permitió la guerra de las Malvinas que fue una derrota completa de los militares que creyeron tener poder por fin para ocupar las Malvinas que hubiera sido una gloria militar con lo cual pagaban un poco los desastres que habían hecho pero iban a colaborar con los norteamericanos contra los sandinistas y el ejército argentino iba a entrar en nombre de los contra y decía bueno yo te colaboro en esto pero yo ocupo la Malvinas y los Estados Unidos no perdían mucho concedieron pero la Thatcher no y entonces los presionó a los norteamericanos y traicionaron a los militares y los militares han quedado derrotados por su madre patria Inglaterra la Argentina se construye por la exportación de trigo y carnes del siglo XIX complementario de la revolución industrial inglesa y por eso somos tan antiguos en jugar al fútbol porque eran británicos de la presencia británica en la Argentina y ellos fueron los que propiciaron después de Roca el desastre de la Patagonia donde pagaban una libre esterlina por cabeza de Patagonia y está esa foto tremenda de un cazador de indios con un fusil una pata arriba de la cabeza de un indio y en la otra mano la cabeza de otro indio agarrado de los pelos así tenía dos libras esterlinas mostrándolas eso es la conquista del desierto y sobre esos soldados de Roca son los grandes terratenientes que después se transforman en los mentes fetis y grandes compañías norteamericanas inglesas y por lo tanto eso también era el primer revisionismo histórico todavía de derecha pero no del todo fundado en la nivel popular esto era una introducción pero pero ya llevo no más que 45 minutos voy a usar algo después estamos yo creo empezando después de los pasos atrás o mejor desde 2006 América Latina dio dos pasos adelante se transformó la visión de América del Sur hasta con un tibio socialismo socialdemócrata con la primer gobierno de la presidenta actual de Chile un descorciento de los antiguos seguidores del gobierno nacionalista peruano pero cambió el rostro en los en los últimos dos años Estados Unidos se retira lentamente del medio oriente aunque ahora envía 4.000 soldados a Afganistán pero es una lucha perdida los los tan llamados talibanes gente peligrosísima los he visto llorando en una mezquita blanco muy bien vestidos limpios disipulares leyendo eran todos alfabetizados pensando la realidad del país un cierto fundamentalismo y una negación absoluta de la modernidad en eso la filosofía de la liberación piensa ese mundo que viene transmoderno a partir de las tradiciones de la China la India el mundo islámico y América Latina lo popular indígena criollo desde ese horizonte externo a la modernidad hay que dialogar con la modernidad y aprovechar lo mejor de ella entonces no hay que ser negación absoluta eso sería fundamentalismo lo único que nosotros elegiremos lo que nos conviene y dejaremos lo otro no disipularmente sino nosotros dirigiendo la orquesta y no que yo tenga la batuta y no seamos un violín de la orquesta no tenemos que dirigir la orquesta no tanto como a la escuela de música de Venezuela que al fin está descubriendo que tocan Beethoven mejor que Beethoven se admiran los alemanes de que resurge un ritmo que hace lo clásico más moderno y entonces el gran director que dirigía Títeres en sus ocho años en su barrio y era el director de la orquesta se transformó en un gran que ahora es director de orquesta en Chicago en Berlín y la gente se admira pero al fin que estamos tocando la música europea norteamericana pero es interesante Adorno en la escuela de Frankfurt lo más crítico de Europa Adorno es especialista en música y entonces en un texto de Adorno hace un análisis de Beethoven dice la música de Beethoven sí que es una música clásica racional escrita desde la manera que escribían los monjes medievales que fueron los primeros que inventaron poder escribir las notas porque no es complicado escribir sonidos y lo hicieron sus líneas y todo y Beethoven claro con la revolución industrial y a partir de nuevos instrumentos de mayor calidad que antes hace la quinta sinfonía y bueno cuando uno va a Berlín él tenía un pequeño habitación de pobre porque Beethoven fue pobre y por la ventana veía a los campesinos la gran fiesta de la cosecha sobre el ring cantando la fiesta popular y Beethoven agarra y se inspira y escribe la más grande de su sinfonía sobre todo la de la alegría ahora esa habitación está tapada porque hay un edificio enfrente no se ve el ring ni se ve nada pero Beethoven aún se origina en una música popular alemana luego lo atrapa las sinfónicas y las óperas y la gente va a la histocracia con corbatas de moñito no es Beethoven entonces Adorno no hace esta reescripción sino habla de la racionalidad de la música de Beethoven como tiene un ritmo especial el corte y demás pero estuvo huyendo del nazismo en Estados Unidos y escuchó el jazz de los negros y entonces lean lo que dice Adorno del jazz dice es una música primitiva irracional que cantan a ritmo del esclavo que quiere seguir siendo esclavo bueno no se imaginan ustedes es una total crítica del jazz no se imagina que el el tocador del jazz de origen africano África no ha hecho ninguna civilización que raro la juventud de todo el mundo en Europa Estados Unidos ahora en Rusia y hasta en China baila al ritmo africano el jazz y todo esto el buggy antito son pequeñas imitaciones de la música africana que es yo estaba en Tanzania y me acuerdo que en Yerere en un encuentro de pensadores del tercer mundo africanos asiáticos y latinoamericanos estuvo en Yerere que era presidente en nuestras reuniones escuchando lo que discutíamos y le interesaba nos invitó a entrar al campo y en un destacamento el ejército de Zimbabue de Tanzania bailaron unos 20 jóvenes y muchachas y hombres completamente desnudos pero a un ritmo africano que yo dije el jazz y el buggy todo esto son parodias pequeñas pero en el mismo ritmo aquellos que movían en el cuerpo de una manera que no pensaba que el ser humano podía hacerlo era maravilloso y entonces mi ética de liberación parte de un gran pensador de Zair Ebusi Bulaga que dice yo pienso luego soy es el asesino del yo danzo luego vivo y entonces la vida es más importante que el cogito y además el pensar es un instrumento de la vida y no la vida el fundamento del pensar como finalidad el filósofo está responsable de la vida y entonces decían los egipcios dar el comer al hambriento es la primer criterio de una ética material material por el contenido y es la vida y eso está al fondo de todas nuestras culturas originarias y de las culturas del sur no de Europa que simplificó la realidad del ser humano como un yo pienso a la cual le es indiferente dice Descartes tener un cuerpo y entonces claro el cuerpo y la naturaleza lo puede explotar desde el criterio del capital que cuya racionalidad es formal el aumento de la tasa de ganancia si yo invierto 100 pesos me da 7% es mejor que si invierto eso y me da el 3% y eso es lo racional y eso es lo efectivo pero eso no es lo vital porque ese capitalismo está destruyendo la vida y las condiciones de la vida y no sale como sabe como salir esa trampa no podrá salir y por eso que la modernidad es el ser humano como cogito individual que desacraliza la naturaleza y bueno no le voy a describir todos los epítetos de la modernidad que pasa por ser científica tecnológica y lo es pero no ven los efectos negativos entonces tal descubrimiento hace la Bayer para explotar la enfermedad las grandes transnacionales químicas según un concepto de racionalidad médica que expresa la bioética analítica que es la que está en el fondo de las facultades de medicina en todos lados creen que los médicos cobraron siempre un dinero por el servicio y entonces los problemas de bioética es ver si hay eutanasia o no hay eutanasia cosas secundarias el sistema de la salud es una mediación de explotación del capital sobre la enfermedad y por eso que los viejos somos los más interesantes para ese capital médico porque ahora la gerontocracia pues gasta todas sus jubilaciones cuando la tiene y cuando la tiene en los países centrales porque en la periferia no alcanza ni para nada se la gasta en medicina hay un sistema de la enfermedad y entonces la vida que explica la economía que explica la política que explica todo también critica la medicina como la pero la bioética que parece ética filosófica es una ideología de justificación de la explotación de la enfermedad y eso es lo que enseña por ética bueno decía yo dimos dos pasos atrás adelante pero ahora hemos dado uno atrás a que el presidente de Brasil son 200 millones y tanto casi una tercera parte liquidan a Dilma sin causa y una la cámara de diputados la mayoría de esa cámara imputada de corrupción y hasta el mismo presidente y eso no se juzga mientras que a ella la liquidan sin ninguna causa entonces paso atrás y lo que ha pasado en Argentina usted lo conoce pero así pasa en otras partes yo digo miren cuidado si es un paso atrás pero pareciera como que estamos llegando al fondo Lula ha empezado sus caminadas a partir de Bahía y empieza la votación que acaba de aparecer y que ha salido hoy en el diario bueno por 0 15 que es nada pues se ve que la desprestigiada no está tan desprestigiada porque había muchas críticas porque hay muchos errores porque hubo corrupción y muchas cosas pero lo que vino es peor entonces a veces la política tiene que elegir entre lo menos peor no es castellano y lo más peor que es lo que nos toca ante eso yo creo que la juventud debe tener una teoría para poder juzgar todos esos acontecimientos y desde el 89 se vino abajo el marxismo el leninismo desapareció y la izquierda y la juventud no tiene ninguna teoría en reemplazo no hay entonces hay que crearla y eso creo que es una responsabilidad de lo que yo llamo la política de liberación en ese campo específico que hay muchos otros campos no instancias sino campos y la política es un campo cuidado la económica es otro la sexualidad como género es otro el feminismo el tema de la raza es otro el tema de la cultura popular y indígena es otro campo hay muchos campos y en todos tenemos que iniciar un discurso nuevo entonces a los jóvenes yo les digo no es asunto de seguir haciendo sucursales del pensamiento europeo norteamericano porque los académicos en transniversidad lo único que citan son las modas europeas carl smith badiú fucó agamben todos los últimos walter benjamín y los digieren y viene y hay dos mil personas llenando un enorme lugar en buenos aires que nadie entiende lo que dice porque es un lascaseano que a su vez interpreta Freud y si yo estoy en contra de Freud también estoy en contra de Lacan aunque aporta muchas cosas y también estoy en contra del psicoanálisis aunque acepto su terapia pero no la teoría de Freud mismo que es eurocéntrica y machista y así entonces vivimos de modas pero no vemos lo nuestro y lo ignoramos yo he publicado como editor un libro de mil cien páginas dos columnas chiquititas que se llama el pensamiento filosófico de América Latina el Caribe y los latinos en Estados Unidos que son cincuenta millones y es un país latinoamericano en el estómago del imperio con lo cual dialogamos y cuando yo voy a Estados Unidos ya no hablo como latinoamericano hablo por esa minoría pero es ya mayoría entre las minorías y en cincuenta años va a ser casi la mitad de la población lo cual aterra a un Trump que es un Cuscus clan derechista racista y entonces que colocó no solo a los terroristas árabes sino a los latinos México con el que quiere hacer un muro que sabe que no va a funcionar porque ya los de la droga hacen túneles y por catapulta lanzan la droga además que por aviones y por barcos y por todos lados porque son los norteamericanos los que benefician del lavado de dinero del city del Wall Street y de todo y es el segundo negocio del poder petróleo en el mundo y además es una cultura cuyos blancos antiguos obreros están desocupados y votan por Trump son blancos los que votaron ¿cómo puede ser? sí porque están frustrados porque Estados Unidos perdió ya la prioridad industrial aunque tienen las reinvenciones y militar y otras que va a durar pero entonces toman droga porque están frustrados son infelices no le han sentido la vida y tienen que excitarse un poquito con algo químico no se dan cuenta que lo apasionante es la historia triste a veces pero también de liberación esa es la realidad pero el que se droga sale de la realidad vive un momento fantástico utópico y vota por Trump pero además claro si era dicho que lo cual nos muestra que es un pueblo infeliz frustrado el gran mercado de la droga y bueno México no tiene más salida que cuando Estados Unidos destruye ese mercado o es decir hagan un cambio y lo permitan a México si es que no intentan ya permitir que un López Obrador sea presidente para que restituya un poco la vida normal y puedan explotar mejor a México que van llegando a esa conclusión porque ya el Estado mexicano está corrupto de todos lados desde el presidente probado hasta abajo miren el presidente se hace construir un palacio de cuatro millones por una compañía que cuando era gobernador del Estado de México le entregó muchísimas obras puertos caminos todo y además hizo su casita se le descubrió eso y entonces él vamos a hacer justicia y nombró un ministerio público para que juzgase su caso un priista que era amigo y lo puso y lo declaró inocente de toda culpa voy a decir mire lo que pasa en un dicho semita decía el justo peca siete veces por día porque el siete era infinito el justo también comete errores porque el juicio político nunca es cierto es aproximativo y aunque sea justo inevitablemente va a cometer errores porque es muy complejo pero el justo llama a la víctima discute su error y lo corrige ¿cuántas veces peca el injusto? nunca porque ni descubre su error reprime a la víctima y la convierte en cómplice y si no lo mata y entonces nadie le ayuda a corregir el error no tiene pecado pero ese el fundador del cristianismo le llama el pecado que no tiene perdón porque como el que lo comete no tiene conciencia como va a tener perdón y eso es la ley la ley justifica la injusticia cuando es injusta y el que cumple la ley injusta es injusto y sin embargo no tiene conciencia del mal porque es legal y quien mostró la no fundamentalidad de la ley como fundamento de la justicia no fueron los griegos ninguno ni Sócrates que dijo la ley es sagrada los malos son los tribunales el poder judicial que está bien corrompido y debía juzgar a los otros que van a juzgar si le pagan y están pésimos pero Pablo de Tarso se levantó contra la ley de los romanos que justificaban la esclavitud pero también de su pueblo judío que justificó la muerte de un justo que lo pusieron en la silla eléctrica en el imperio romano se ponía en la silla eléctrica de la época a los que se elevaban contra el imperio así crucificaron a 3200 que se levantaron con Espartaco que de Roma a Capua donde se levantaron los gladiadores contra el imperio lo pusieron y lo pusieron a temblar mataron a 3200 cada 150 metros desde Roma a Capua era la condenación de los que se levantaban contra el imperio hubo un crucificado que fundó el cristianismo que se llama Cristos Mesías y los cristianos eran mesianos no romanos y entonces Walter Benjamin descubre el tiempo ahora Jetzeit Min Kairos en griego que lo saca de Pablo de Tarso en la carta a los romanos y entonces Pablo de Tarso se transforma en un filósofo político revolucionario el primero criticando a los griegos pero eso no está en la facultad de filosofía porque la ilustración decidió que la teología no entra a la universidad pero Marx dijo la crítica de la teología en la crítica de la política ¿por qué lo dijo? bueno tengo seis tomos sobre el tema de los cuarenta y tantos donde hago un repaso completo y explico a Marx que es ortodoxo más diría yo no se imagina no es ni siquiera ortodoxo luterano es hasta católicamente ortodoxo Marx introduce la doctrina la creación en el corazón de la economía no lo ha hecho ningún papa es más semita que los papas y el materialismo además no tiene nada que ver con el materialismo físico es el materialismo vital ¿qué es primero? el sujeto vivo o la naturaleza como materia del trabajo esa es la pregunta de Marx dice la naturaleza como naturaleza no me interesa debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia claro no estaba en nuestra época y no sabría que hasta las coralíferas ya están muertas ¿qué significaba eso? me interesa la naturaleza como materia de trabajo voy a decir no como naturaleza fuera sino yo como una parte de la naturaleza y por eso decía hay que humanizar la naturaleza para naturalizar al ser humano eso lo explico en mi ética en 700 páginas una ética material que se basa en la vida y es negado por la modernidad desde Hopkins y hasta los actuales yo discutí 7 años con Carlos Toapra una semana en Alemania una semana en México una semana en Eichstead una en Brasil 7 años el maestro de Habermas es el filósofo más coherente del pensamiento alemán pero es formalista y entonces yo le dije mire en el fondo del pensamiento de Marx no hay solo una comunidad de comunicación hay una comunidad de vida y Marx lo expresó cuando me respondió en México me dijo bueno pero mire usted lo que ha pasado cayó el muro de Berlín como usted puede hablar de Marx y entonces prácticamente dijo este filósofo latinoamericano está ignorando la realidad o es un ingenuo criticó a Marx en una ponencia en México luego le contestamos Frank Hinklemmer y yo demostramos que no conocía a Marx y ni Habermas lo conoce ni Riker ni Zizek que al fin dice la solución es marxismo pero yo no veo ninguna gran obra de Marx en Zizek y ahora saca un tomazo de Hegel y de Hegel saca su doctrina aparentemente crítica pero ni conoce el colonialismo ni hace una crítica a Marx mismo porque ni siquiera lo ha trabajado seriamente Derrida el espectro de Marx una cosa superflua que no dice nada real en fin estamos en otra cosa entonces tenemos que pensar desde nuestra realidad repensando todo aquello para formular una nueva política que justifique este paso que comienza a darse adelante porque el neoliberalismo está probando en sus efectos su fracaso porque el gobierno de Temer en Brasil es infinita peor que aún el partido trabajista que se corrompió a muchos niveles y ahora hay que ponerle un poco de freno a eso y también nuestro gobierno argentino también sufrió ciertas diríamos corrupciones y el partido mismo popular argentino hasta votó por Macri y le dio la posibilidad de presidencia ese 20% quiere decir que el pueblo está engañado pero también es responsable de eso pero empieza a encontrar y darse cuenta de los sufrimientos de la pérdida de ese gobierno que tenía muchas faltas pero es menos peor que la actual en Brasil ya es evidente y entonces poco a poco esa reacción paso atrás empieza a ser dos adelante la historia hay que verla por siglos y no hay que tener pesimismo o mejor ser realista más bien con nucleación pesimista pero con esperanza que son cosas distintas Ernst Broch habla del principio esperanza en la vida cuidado yo creo que la vida va a triunfar pero si seguimos como vamos el Homo Sapiens no dura más de un siglo porque las condiciones ecológicas estarán destruidas por el capital no por la tecnología porque Marx muestra cómo la elección de la tecnología se basa en la competencia del mercado desde el aumento de la tasa de acumulación de capital y ese principio de aumento de capital exige más productividad más autos más instrumentos pero eso con una tecnología que destruye la vida y entonces el capitalismo está en una contradicción quiere ser ecológico y Trump se opuso lo cual ya es el extremo y no lo siguió nadie en el mundo lo cual significa que algo ha ganado pero no pueden hacerlo porque para superar el ecodicidio o la muerte de la humanidad hay que leer la teoría del plusvalor en Marx que muestra que para aumentar la producción y bajar el valor por lo tanto el precio de un producto en el mercado hay que tener una buena tecnología pero no la puedo hacer a largo tiempo Ford en 1904 no podría decir voy a desarrollar el auto de energía solar necesitaba 50 años y al siguiente año la generar otro lo liquidaba el mercado entonces debo elegir la energía que a corto plazo me permita producir con menos valor mejor salario mejor precio y por lo tanto destruyo los otros capitales y me abro en un tiempo en que soy monopólico porque tengo la mejor tecnología pero el criterio no es la vida es el aumento de la tasa de ganancias y así surgen dos civilizaciones dos economías dos políticas dos todo era aquello que decía la gente venía un ladrón y decía la bolsa o la vida pero la bolsa es Wall Street y la vida es la que están matando ecológicamente es más grave que lo que pensaba el ladronzuelo popular la humanidad va al suicidio como estamos aumenta la temperatura el señor Trump dice no porque el negocio que aumente pero sabemos que el aumento de la temperatura los huecos de ozono en la estratófera la muerte de todos los mares que ya los plásticos están llegando a los 4.500 de profundidad el plácton se empieza a acabar que es el alimento primero de los pequeños peces los grandes peces y de ahí viene de las aguas de los océanos la humedad que creó la vida y que al mismo tiempo tenemos en las plantas una maravilla que hay que volver a darle significado estoy leyendo un librito de la sensibilidad y la inteligencia en las plantas nosotros tenemos 6 sentidos las plantas tienen 15 porque hasta pueden medir el peso pero hasta tocan los objetos tienen tacto las plantas carnívoras se comen a un insecto y lo hacen con mecanismo de células que también usan electricidad pero no son neuronas es fantástico lo que avanza la vida en las plantas y nosotros lo que hacemos es gracias a tener un cerebro más desarrollado tomar esa vida y transformarla parasitariamente en nuestra emancipación y desarrollar esas estructuras vegetales en las animales y llegar a la cultura y entonces el canto del gallo en la aurora es la belleza natural es el principio de la estética pero el canto del gallo o del pájaro es el punto de partida de la música cultural el tambor y todo y todo y estoy dando ahora unas clases de una estética de la vida a partir de la vida y la vida animal en la vida cultural y en el departamento de música y entonces Beethoven es el canto del gallo ante la alegría de la disponibilidad de la realidad para un sujeto viviente y por eso el canto de la alegría de Beethoven quizás sea en la modernidad la culminación es la alegría de la aices que hay que definir ante la disponibilidad de lo real que hace que la evolución según otra obra de Darwin que no es la evolución por el funcionamiento de los de los órganos sino por criterio estético la hembra elija al macho animal más bello y el bello en este caso es el pavo real masculino o es el canto del pájaro que cautiva la hembra la hembra la belleza es el criterio de la evolución para Darwin aún interesante quiere decir que hay un cuasimundo animal lo dice el propio Heidegger en sus tratados en metafísica donde habla del mundo antes de ser y tiempo y dice los animales tienen un cuasimundo también tienen una cuasi estética y de eso arrancamos nosotros pero después se transforman en sistemas de belleza y los dominadores son los bellos y crean ideologías de la belleza y los dominados y los excluidos son feos y de la fealdad popular surge la belleza futura y entonces hasta Marcuse se equivoca en eros y civilización crean que el arte es la imaginación del genio artístico no es la genialidad del genio artístico que toma como belleza la fealdad del pueblo para el sistema pero es un nuevo equipo de belleza y eso es el jazz entonces un negro es feo ¿quién le dijo? de una nariz amplia respira mejor de unos labios que cualquiera quería tener eróticos y cuando había una blanca con sus labios Brigitte Bardot es más bella el africano le sobreabunda y entonces puedo ver la belleza del africano pero para eso tengo que ser un africano y vivir entre ellos y no el pobre Michael norteamericano que se quiso hacer tantas operaciones para transformarse en un blanco y no lo logró del todo pero por suerte bailaba como un africano y eso es lo que valía porque era el jazz y su cuerpo entonces él mismo se contradice pobre admite el eurocentrismo no se lo puede sacar de encima porque lo tiene encarnado y eso es su valor entonces la transmodernidad es ir a la periferia reconocer sus raíces dialogar con la modernidad e ir a un mundo futuro no universal donde hablemos inglés y el único autor clásico sea Shakespeare sino pensar la cultura del futuro va a ser pluriversal no universal pero entonces tenemos que superar en la lógica la identidad y la diferencia hegeliana y tener la analogía entonces es una revolución lógica y es una revolución histórica filosófica sociológica antropológica económica política todas las ciencias humanas pero aún la matemática y la física y demás surgen en una cultura con ciertas limitaciones la principal descubren cosas en la realidad natural pero no se preguntan las consecuencias negativas a corto y a largo plazo no pueden no pueden prever qué va a significar estas plantas genéticamente deformadas en siete siglos y eso tendrían que hacerlo porque ya va a haber víctimas que son las generaciones futuras entonces la ciencia misma se transforma en una ideología y entonces aumento de producción tenemos más auto pero el auto es irracional yo decía que un auto pesa seis mil kilos pero en Rosario ahora un amigo me dijo no ahora como son medio plástico y todo tienen tienen unos dos mil quinientos kilos pero un auto manejado por un chofer que tiene sesenta kilos pongamos que no se ha transformado en un obeso dos mil quinientos a sesenta tengo que sacar la cuenta porque antes decía seis mil y sesenta me salía redondo uno por ciento útil del movimiento de un objeto que el noventa y nueve está perdido para transportar sesenta kilos mejor sería un monopatín de esos que aparecen por ahora en los aeropuertos que pesan diez kilos que me los sesenta kilos arriba de diez tienen un seiscientos por ciento de efectividad tomar en mi casa un monopatín público que dejó el vecino lo tomo hasta un medio colectivo y vamos juntos o tomo un autito muy chiquito como los autos públicos en Berlín que cualquiera use el auto cuidado está muy reglamentado muy económico se autopaga yo tomo ese auto que hay cincuenta mil en Berlín toco un botón pongo mi ficha saben quién es me lo descuentan a mi cuenta lo uso de un lado al otro y al llegar ahí lo dejo y viene otro y lo usa entonces son cincuenta mil autitos que se usan veinte veces por día valen por veinte autos estacionados que lo usé al empezar el traje el trabajo y para afinar es un mundo ecológico completamente distinto que se nutre de la energía solar que lo hace imposible el capitalismo porque si ustedes van a cualquier ciudad a la mejor Los Ángeles si usted no tiene un auto privado está perdido porque no hay medios de comunicación públicos ni camiones ni metros ni nada entonces usted compra un auto o queda fijado en su casa eso es justamente la producción industrial moderna que esclaviza al ciudadano a tener que comprar mecanismos inútiles con respecto a la vida pero muy útil para el capital son criterios distintos mi ética es una ética de la vida una economía de la vida una política de la vida iba a hablar de filosofía política y no llegué al tema porque justamente el fondo de esa transformación de la izquierda va pasando a nuevas etapas en donde Marx por ejemplo o Bartolomé en las Casas en el siglo XVI o otros son autores no tocados por la doctrina imperante eurocéntrica que define desde la primera página de un tratado los principios de la modernidad que están en contra de la vida y que justifican el capitalismo Adolf Schmitt es un economista no es un filósofo era profesor de filosofía en Glasgow que escribió el origen de la riqueza de las naciones como una parte de la ética administrativa no era economista era filósofo y moralista pero la economía nació y la economía clásica y entonces era de Glasgow Edimburgo es el mundo escocés no es el mundo anglicano y no es el mundo irlandés que es católico es escocés ¿qué es un escocés? un calvinista Calvino fue el primer teólogo que contradijo el deuteronomio que decía que no se podía prestar a crédito a los hermanos y por eso que los judíos tenían que prestar porque no eran los hermanos de los cristianos y se hacían ricos pero eran pecadores y la gente estaba en contra de ellos el antisemitismo pero Calvino aceptó con una demostración teológica que era posible prestar hermanos pero poco y Molina un jesuita español admite también el crédito hasta el 5% entonces una vez aceptado en el cristianismo el crédito y el interés surge la doctrina económica y por eso Marx estaba en contra de los calvinistas y no en contra de los luteranos porque Lútero criticó la avaricia en el origen del luteranismo y los católicos estaban fuera de la revolución industrial así que ni los criticó porque no era un enemigo eran los calvinistas claro surgió el capitalismo calvinista el de la China es confuciano y entonces ellos dicen el nuestro es un sistema de meritocracia confuciano hoy en vez de miembros del partido comunista desde hace 2.200 años había mandarines era una meritocracia ahora es estalinista pero en el fondo es China y entonces no son demócratas pero son confucianos porque están recuperando la tradición que la revolución cultural de Mao quiso liquidar la revolución fue el paso al poder del proletariado y todo lo demás era burgués están descubriendo que el imperio chino no era burgués era otra cosa y además fue la civilización más avanzada hasta el 1800 del cual se nutrió el renacimiento la revolución industrial inglesa surge un siglo después de la revolución china industrial el Yangtze y no crean que es un milagro chino se durmieron una siestita de dos siglos y ahí vuelven los chinos que inventaron la tecnología moderna hay un libro de Hobson profesor en Schiffel que muestra que todas las máquinas de la revolución industrial inglesa agrícola vienen de China y hasta fueron los chinos los que pusieron la primera fábrica de acero en Schiffel habían descubierto el acero en el siglo segundo los europeos estaban mil setecientos años atrasados descubrieron el papel en el siglo cuarto en el siglo sexto la imprenta móvil en el siglo novena tenían papel moneda y cuando llegó Marco Polo a la China no pudo explicar cómo pagaban los chinos decían en una especie de pergamino que se reparten pero yo no sé cómo funciona era papel moneda así que no hicieron estampitas ellos descubrieron la pólvora la brújula todos los inventos modernos no conocemos nada de ellos claro pueden leer ustedes los 15 tomos de la ciencia y la tecnología en China de un autor Nidham y ahí entonces empieza a enterarse de la construcción ideológica del eurocentrismo que de los griegos hasta los modernos inventaron todo y hay un autor de Cambridge inglés pero estuvo 10 años en África que escribió un libro magnífico The theft of history se llama el robo de la historia los europeos se informaron de la alimentación de los descubrimientos de todo del mundo colonial lo leyeron lo aprendieron pero después de aprender y cometer un verdadero plagio desconectaron esos archivos y luego pasaron a hablar del despotismo oriental y los hundieron la China pasó por ser un despotismo estaba mucho más adelantada de Europa hasta 1800 los chinos producían más acero y hierro que Europa y Estados Unidos sumados en el año 1800 el siglo 19 si Europa derrota a China por crisis interna que ahora los historiadores estamos descubriendo bueno si me pasé el tiempo y no empecé el tema pero ese está en un librito se llama 20 tesis de política en siglo 21 pero que ha publicado los 40 con el título hacia una filosofía política de liberación en realidad ese título que yo no he puesto sino el editor es correcto y si le llamé 20 tesis de política porque pensaba en otros lectores ha sido publicado en inglés en francés en alemán en italiano en subcoreano en muchas lenguas y mi manera de escribir hace legible y entendible mi libro en todos sus lugares pues si al principio yo escribía para los latinoamericanos ahora me surge un rostro árabe en rabat me surge un rostro indio desde hace tiempo en en Delhi en Bombay en muchos lugares de India que da concurso me surge el rostro de un chino de la universidad de Shanghái de hace tres años explicando la teología metafórica de Marx y los chinos muy interesados y me han invitado para ir de nuevo la teología metafórica de Marx Marx era un teólogo era se preparaba para ser asistente de Bruno Bauer los 20 tomos de Bruno Bauer de su obra son exclusivamente teológicas y exégesis de la Biblia Marx se preparaba para ser el asistente de Bruno Bauer de no haber echado la universidad de Bonn a Bruno Bauer Marx hubiera sido un teólogo profesional sabía mucha teología pero fracasó en la en la vida universitaria lo expulsaron de Alemania fue a París descubrió la clase obrera leyó un ensayo de Engels lo expulsaron de Francia se fue a Bélgica siguió escribiendo sus libros de juventud y en 1849 se instaló en Londres todos los días iba al museo británico o es decir estaba en el corazón del imperio ahí ya no lo expulsaron porque el imperio como Estados Unidos englute al pensamiento crítico y entonces Marx por fin no lo expulsaron pero entonces él tenía una gran formación y que le venía de de Jesús que escribió una teología del dinero y una cantidad de cosas entonces Marx tiene miles de metáforas teológicas dice la acumulación originaria es el problema del pecado original en el capital capítulo quinto y en el segundo dice la bestia marca en el frente y le pone un precio para comprar y vender que está citando el libro del apocalipsis que es el último libro de la biblia cristiana en un número cabalístico capítulo 17 versículo 13 capítulo 13 versículo 17 17 13 13 13 17 eso está en los rúndices y está en el capital publicado que tiene que ver el apocalipsis con el capital hay una tesis gorda de un estudiante alemán que dice esa bestia es el anticristo y Marx dice el dinero de su condición de esclavo en la circulación se transforma en su forma de Dios y habla que de la condición de esclavo pasa a la forma de Dios y usa de Gnestgestalt a Gottesgestalt en alemán traducido por Lutero es la inversa de un texto y yo di una conferencia en un seminario hace unos años en la Sorbona donde yo soy doctor y estaba el sábado a la tarde un seminario de marxistas de la Sorbona estaban Benzahiti grandes marxistas franceses y puse ese texto de los rúndices el dinero de su forma de esclavo se transforma en la forma de Dios en el capital y digo ese texto donde se inspira Marx y había 250 teóricos franceses de marxismo porque era un seminario de los sábados fuera de orden ninguno pudo levantar la mano entonces el latinoamericano les enseñó a los franceses dijo miren este texto es de Pablo de Tarso en la carta a los filipenses Pablo dice Cristo el Mesías de su forma de Dios en la misma palabra que usa Marx en el capital gotes gestalt se alienó a su mismo lequenosen que para bátimo es una debilidad se debilita y yo le digo bátimo no tiene ningún sentido lo que está diciendo y discutiendo en público en Bogotá cuatro horas se terminó por callar porque era un pálpito pero era ignorancia se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo que era el dinero invirtió el texto de Pablo Marx quiere decir que para Marx el capitalismo y en su origen es fetichista y es la inversión del pensamiento semista es el anticristo del capital y hay una tesis que muestra 17 textos de marzo del tema y dice los teólogos se han equivocado porque han deshistorificado el pecado original usted mira qué significa mire San Agustín creyó que el pecado original se transformaba en la libidia en el deseo sexual y por eso el hijo contraía el pecado original una barbaridad que además liquida la sexualidad y también a la mujer entonces ahí no anda Marx utiliza ese texto y lo invierte y dice Cristo de naturaleza divino se hizo esclavo en la alienación de la divinidad como esclavo y entonces el capital es el anticristo antes de Nietzsche y entonces Marx es muy distinto de lo que piensan los marxistas y también los cristianos los dos no los conocen el cristiano hizo falta de respeto que habla el pecado original siendo la acumulación originaria y los marxistas dice eso es un chiste es una anécdota no tiene nada que ver hay 17 textos como le digo y entonces miren para Marx como él planteaba la cuestión las estructuras sociales en las que nazco desde mi nacimiento es decir desde la naturaleza en el sentido de naciente yo formo parte de una clase social si soy rico de nacimiento hijo de Macri entonces domino pero si soy hijo de un obrero hasta me resigno a ser pues un explotado y creo que es hasta la voluntad de Dios que hay que asumir esa condición quien formó al dominador como inocente y al dominado como alguien que acepta su dominación son estructuras sociales pero son injustas y son un pecado en el que nací estructurado la hipótesis de Marx es genial para un buen teólogo y además no se opone ni a la ortodoxia no digo luterana ni siquiera es hasta la ortodoxia católica válida Marx no se imagina cuando el Kaiser dice es un estado cristiano y lo censura Marx y lo echa dice Marx ¿de dónde le salió la idea de un estado cristiano? lean a San Agustín y los padres de la iglesia y díganme ¿de dónde puede salir un estado cristiano? los marxistas no leyeron esos textos y menos a San Agustín los padres de la iglesia Carl Smith dice la teología es el origen de la política y ahora Gamben toma una carta de San Pablo y saca una interpretación fantástica pero que nosotros hicimos antes que él y hicimos más que Walter Benjamin Walter Benjamin pensó en un marcianismo materialista que podía usar la tradición judía y el marxismo pues en América Latina se llamó teología a la liberación cura del tercer mundo Carlos Mujica que murió en un barrio asesinado por las tres A esa gente pensaba en la hipótesis de Benjamin pero la desarrollaron siendo que Benjamin se suicida y no puede desarrollar sino una hipótesis en su primer tesis del concepto de la historia entonces termino sin tocar el tema porque lo mío más es una exhortación a ponerse a estudiar y a crear una política nuestra latinoamericana y esos cuarenta y tantos tomos es la hipótesis para hacerlo pero bastante desarrolladitas en la historia mundial de la filosofía pero a partir de lo nuestro entonces entre las disputas que hubo dentro de la filosofía liberación un alumno mío mendocino me critica y dice Dusselt no usa las categorías de clase sino de pueblo es un populista y es mentira porque yo usaba la clase pero el pueblo es más el pueblo no es solo la clase obrera no es solo la clase campesina son también los desocupados y tienen que leer el texto de Castro que dice pueblo cuando se trata de lucha son los seiscientos mil cubanos desocupados y si son desocupados no son clase obrera actual potencial los cuatrocientos mil obreros cubanos los seiscientos mil campesinos que están peor que tratados que entre los esclavos de Egipto Castro se refiere al mito mosaico y Tupac Amaro dice al rey estamos peor tratados que los esclavos en Egipto el mito mosaico no el mito de el origen del pensamiento griego como lo piensa Nietzsche y tampoco de Prometeo que levantándose contra los dioses y su destino los castigan eternamente y el pobre Prometeo queda encadenado y no puede vencer la injusticia en cambio el mito adámico que es un mito pero no del pecado original sino el pecado actual eso del pecado original es un tema griego de Plotino que el cuerpo es el origen del mal o Proton Cacón el mal original no tiene que ver con el mito adámico en el mito adámico es una libertad tentada por el demonio pero el demonio es el sistema vigente entonces el paraíso es justo lo contrario que se dice el paraíso era un mundo ilusorio donde la ley decía no comas del árbol porque si comes vas a ser como Dios y vas a obtener la inteligencia de las cosas entonces respeta la ley para no ser inteligente y creerte un esclavo Eva le dice a Adán come la manzana no es la tentación sino al contrario es la posibilidad de la liberación y entonces contra la ley Adán come la manzana y es ilegal y cuando vence la divinidad de la ley sale del paraíso utópico y entra a la historia y eso lo analiza Paul Ricoeur entre el mito prometeico y el mito adámico entonces entrar en la historia es estar contra la ley eso es lo que dice Pablo de Tarso la ley romana es injusta porque justamente justifica la esclavitud y si el esclavo cree en la ley va a ser esclavo si San Martín cree en las leyes de India pues seríamos colonia San Martín Hidalgo Bolívar O'Higgis y todos ellos estaban contra la ley y en la ilegalidad de las leyes de India donde éramos colonia hoy provincia hispánica tenían que elegar la ley se quedaban sin ley y entonces eso es la política que justifica tu acción ilegal la legitimidad de la coincidencia del consenso del pueblo y es el pueblo el que lo tiene no solo una clase porque la clase obrera en Argentina surge desde el capitalismo pero los indios están ante el capitalismo y no eran clase obrera pero son pueblos argentinos aunque sea masacrado y los franceses eran galos no eran proletarios fueron después siervos de la clef y después fueron obreros y serán en el futuro otra cosa que sí que la clase no es la categoría fundamental como dice Castro si hablamos de pueblo son los desocupados son los obreros clase son los agricultores clase pero también los pequeños propietarios explotados ya eso son propietarios son también los profesionales que se juegan por el pueblo y son clase media son las madres son los huérfanos y pone toda una cantidad de lo que llamamos movimientos sociales que cuando su fin particular de feminista de antirracista de obrero de campesino de indígena que son fines particulares son articulados como un proyecto nacional eso es la hegemonía y Lacro da muchos elementos pero falla porque él cree que primero hay un concepto vacío que se lo posee un grupo y luego se van agregando los otros no el concepto nunca estuvo vacío estuvo siempre lleno lo que pasa que por ejemplo la emancipación fue dirigida por los criollos blancos blaquitos todos menos a Martín que era de padre y madre indígena padre también pero adoptado por un español en yapeyú de las antiguas visiones que eran las visiones guaraníticas un mundo socialista que la historia del socialismo no recuerda y empezó en América Latina porque en ellos se inspiraron por el relato de los jesuitas de un mundo todos los bienes en común de los tupi guaraní que no eran urbanos eran cazadores semisedentarios no tenían ciudades pero tenían todo en común y los jesuitas al organizar las reducciones hicieron un pequeño aldea o es decir pequeña ciudad los pasaron del paleolítico al neolítico pero la concepción de la vida y la propiedad común no eran los jesuitas eran los tupi guaraní los que impusieron pero también los jesuitas lo aceptaron por aquellos textos utópicos del cristianismo primitivo y esas comunidades de las reducciones jesíticas que entraban en Brasil todo Paraguay el norte argentino y también el norte eran más de un millón de kilómetros tenían dos o tres millones de cabezas de ganado eran ciudades pequeñas de toda propiedad común no era comunismo era la concepción de la vida de los bienes comunes de los indígenas que la historia no reconoce ni tampoco la historia del socialismo europeo porque le falta el primer capítulo que son las reducciones de los guaraníes pero también de los de los en Bolivia de los chiquitos y también en el Orinoco y también en California donde había reducciones donde los nómades se fueron transformando en urbano por explicar una de las de las exposiciones posibles entonces esta política que yo construyo no parte de Hobbes parte antes de Hobbes y antes de Adel Smith parte del siglo XVI de un Bartolomé en las Casas por ejemplo que es el primer crítico de la modernidad contra el pensamiento europeo un siglo y tanto antes de Descartes en 1514 Bartolomé en las Casas en una aldea de Cuba llamado Santi Espíritu criticó la conquista y el sistema de la encomienda pero con un texto que un cura el primer cura de América porque no había ningún obispo que estuvo a que irse a consagrar a Roma según descubrimos hace 20 años no sabíamos dónde se había consagrado sacerdote porque él dice soy el primer mitzocantano de las Indias por lo tanto de todo el continente incluyendo Estados Unidos pero además fue el comienzo de la crítica a la modernidad en el origen de la modernidad 1514 tres años antes Lutero tres años antes del príncipe de Maquiavelo y él dice bueno no les puedo relatar el texto su conversión pero es fantástico porque leyó un texto semita de un libro que después el concilio de Trento dejó fuera de la Biblia que se llama el Eclesiastes el Ben Sira que era un crítico era un texto crítico del templo entre los judíos y quedó fuera era un libro Héctor canónico que no está en los libros católicos pero sí en los protestantes y dice el texto miren ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar el hijo en presencia de su padre el pan es el fruto del pobre y el que se lo roba lo mata miren es el capital de marzo simbólicamente expresado no se imaginan tendría que tener un semestre para que lo entiendan pero miren lo que dice está el altar y el sacrificio te ofrezco oh Dios este pan fruto del trabajo y de la tierra pero lo que pasa es que ese pan lo produce el indio es del trabajo pero del indio no del español ni del cura que está ofreciendo y ese pan es la objetivación de la vida del obrero como enseña Marx porque el valor es objetivación de vida por lo tanto si yo le ofrezco a Dios un pan robado a los pobres es matar al hijo el indio en presencia del padre pero ese padre entonces es un fetiche es un ídolo que exige la muerte de los hijos no puede ser un Dios de liberación ni el de los cristianos primitivos ni el judío era una invención como dice Feuerbach era una invención de un Dios dominador y Bartolomé miren que cosa liga lo más religioso que es la liturgia en la mesa con el sistema económico naciente que va a ser el origen del capitalismo es una crítica a la estructura económica de la propia liturgia miren que cosa se mete en el corazón del dogmatismo de derecha y le dice que es injusto entonces Bartolomé descubrió que no tenía pan no podía ofrecer a Dios la sangre del indio entonces le dijo al gobernador Velázquez no puedo celebrar la misa vendió dos o tres cosas pocas que tenía se fue a España a empezar a explicar la brutalidad que era la conquista y esa visión de él es actual está en el siglo XVI era la primera crítica a la modernidad entonces yo le llamo el antidiscurso de la modernidad y es un texto que dicté en una cátedra en Köln Alemania que tienen esas cátedras que invitan a un profesor para tres conferencias que ha salido en alemán y la primera es el antidiscurso de la modernidad en el siglo XVI en Cuba mire que interesante Cuba la Cuba de Fidel Castro por ahí empezó la filosofía moderna cosa ilusoria para un europeo pero en la asociación de filósofos del Caribe primer congreso me invitaron a mí y mostré cómo la filosofía moderna europea surgió en el Caribe no en Amsterdam con Descartes y Spinoza ni en Francia surgió en el Caribe porque los españoles que eran europeos cultos porque parte del califato de Córdoba más que todos los germanos y franceses que todavía estaban en la edad media porque Andalucía estaba muy adelantada plantearon los grandes problemas del origen filosófico en la modernidad son estos indios seres humanos Bartolomé de las casas sí y también sus culturas en cambio Gineas de Sepúlveda reconoció a reganadientes la humanidad pensando en los esclavos de Aristóteles pero después los cronistas dicen sí efectivamente los indios eran seres humanos que debieron estar en la arca de Noé pero se han vuelto bestiales por sus costumbres que es decir que había que hacer tabula rasa de su costumbre y meterle Europa el cristianismo como dominación entonces no es contradictorio que los conquistados estén en una espada y en la otra la Biblia pero un indio pintó una crucifixión en la estética estamos y el crucificado era un indio y el soldado era español entonces el misionero que enseñó eso dice no que está es juzgado pues Jesús no era indio y no eran españoles romanos eso es la interpretación de un miembro de la cristiandad que había perdido el cristianismo mesiánico del primer siglo y que Kierkegaard critica la cristiandad hegeliana y Marx critica a la religión porque para Hegel era el fundamento del Estado y por eso que la crítica a la religión dice Marx es la crítica a la política de Hegel pero no de todas las religiones sino más bien de los calvinistas y nada más y entonces el indio le responde al misionero usted me dijo que crucificaron una inocente y de un mundo colonial porque está ocupado por romanos pues en esta situación de América nosotros somos los inocentes dominados o decir que nosotros somos el Cristo y los soldados romanos pues no están en América pero ustedes son los únicos no se daban cuenta que estaba justamente mostrando como los mesiánicos del primer siglo y segundo con bizantinos se transformaron en la primera inversión del cristianismo que fue el imperio romano cristiano el sacro imperio que para los cristianos quiso significar el reino de Dios de San Agustín pero en la tierra era un nuevo reino terrestre porque Agustín dice y el reino de Dios es el reino de Abel y nunca se ha construido entonces los cristianos creyeron ser el reino de Dios y el reino de este mundo invirtieron en el cristianismo cuando uno va a Constantinopla en la gran basílica bizantina del siglo IV encuentran un Cristo con los ojos abiertos crucificado pero sin sangre ni clavos era un Cristo no sufriente era un Cristo que justificaba la dominación del imperio bizantino y justificaba la esclavitud los esclavos voy a decir era el anticristo como pensaba Marx primera inversión pues la segunda inversión fue que esa Europa secundaria del mundo musulmán se transforma en el centro y habla del cristianismo no solo justifica el Estado sino el Estado imperial desde los españoles los franceses los ingleses los holandeses y Estados Unidos y entonces esa inversión nueva es la segunda inversión del cristianismo entonces los españoles se creían cristianos pero estaban conquistando a un pueblo que lo hacían cristianos de segunda somos nosotros somos la más plena contradicción de Europa que ni África ni Asia ha sufrido tanto porque ellos no pudieron ser dominados sino hasta la revolución industrial y ya no podían ocupar territorialmente entonces los africanos siguen siendo negros los chinos siguen siendo chinos aunque son explotados pero guardan una cierta exterioridad nosotros en cambio tres siglos de coloniaje nos cambiaron la cabeza y el colonialismo está más metido porque lo ha asumido toda nuestra élite la élite intelectual en las universidades eurocéntricas y en la filosofía más y en la uva también como en todos lados tenemos que hacer otra visión de las cosas y la política que yo explico surge desde una visión universal de la política relato la China la India como surgió el califato que también fue una inversión del mensaje de Mahoma y se transformó en un maometismo que transformó el Corán y las pobres mujeres que son dominadas no es por el Corán sino por una tradición que entre los cristianos es la cristiandad que también inventó las cosas entonces hay que dar vuelta a todo hay que poner de pie porque andamos caminando con la cabeza como dice Marx pero mucho más de lo que él pensaba porque casi hasta el fin de su vida siguió siendo un poco eurocéntrico todavía y entonces nosotros tomando su método cuando escribe el capital tenemos que ampliarlo al capital nacional mundial y por la teoría de la dependencia marxista ver por qué somos pobres en la transferencia de plusvalor y de riqueza cuyo último gran mecanismo es la préstamo de interés a una élite que corrupta toma ese dinero y lo vuelve a meter en el banco que hizo el préstamo o es decir no llegó a producir efectos pero ahora el pueblo tiene que pagar el interés entonces el señor Macri tiene cuentas en Panamá y no lo encuentra que es ninguna contradicción pero es realmente el mayordomo de esclavos que acumula riqueza en otro país porque ahí se lo siente seguro y no devaluado y ahora es gobernante para enriquecerse y es evidente que el neoliberalismo es una economía construida por Harvard Cambridge Berlín y Londres que permite a ellos ser el centro de la acumulación del capital financiero y entonces hay que ahora continuar Marx para entender la economía pero Marx me escribió una política y mi 20 tesis quiere ser la política que Marx no escribió con el método marxista pero que no toma la economía como última instancia porque el propio Engels dice la última instancia instancia de la interpretación materialista cuidado no física de Olbach sino de la vida del materialismo histórico la última instancia consiste en la vida y la vida inmediata no en la economía ni en la tecnología la economía es lo más próximo a la vida porque yo produjo algo y si ese producto mío como obrero me lo roban es la economía pero es la muerte del sujeto y esto lo vio Bartolomé en la casa y lo trabaja en la mejor economía desde su tiempo en el centro del imperio Marx criticando al capitalismo es válido hoy hay que desarrollarlo pero el marxismo lenismo no hizo un catecismo antipopular y por eso tuvo problemas con los campesinos siempre y no pudo injertarse en el tercer mundo respetando sus tradiciones que es porque son populares también crean todo un mundo mítico mundo mítico que no se opone a la filosofía como nos enseña la facultad que del mito pasamos al lobo no han leído ni Aristóteles Aristóteles dice el filósofo el que ama la sabiduría no la sabiduría la filosofía es el que hace los mitos mito poiesis porque expresa simbólicamente una racionalización con sentido y el mismo Aristóteles inventor de la lógica cuando muere en el exilio combatido por los griegos de Atenas porque él era era periférico venía de Macedonia como un jujeño que llega a Buenos Aires y entonces estuvo 20 años con Platón era el mejor alumno pero cuando muere Platón la aristocracia impone espeusismo y lo manda afuera Aristóteles y Aristóteles se va a en el exilio da casualidad que su padre es el médico de Filipo y no tiene un instructor bueno para Alejandro y Aristóteles de los 14 a los 18 años fue preceptor privado de Alejandro que va a ser Alejandro Magno o es decir Aristóteles concibió el helenismo que llegó hasta la India y que llegó hasta Sicilia y demás y fue un mundo helenocéntrico el ser es griego y el no ser son todos los otros el helenismo y el helenismo es la madre del eurocentrismo tenemos que desarmar toda la historia mi primer libro y termino sin entrar al tema que publican las obras completas el primer libro es el primer semestre que volviendo de 10 años de Europa 4 en Francia y 2 en Alemania con 2 doctorados y 2 licenciaturas hasta en teología además en filosofía que la tenía de Mendoza cuando vine de Europa aterricé en el 66 en resistencia nombre patético porque es la resistencia a los blancos contra los indios la resistencia no fue una resistencia a los indios así que estaba mal situado por el nombre de la ciudad pero era bueno porque era periférica no era porteña entonces venía de la periferia y mi primer curso es hipótesis para la historia de América Latina en la historia universal o es decir América Latina está fuera de la historia en la antigüedad en la media y moderna estamos fuera en la historia de filosofía estamos fuera en todo somos colonia nos liberamos en el 810 un poquito a nivel político pero ahí nomás Rivadavia ya contrajo un crédito con Inglaterra de 24 millones de los pesos en la época que era más valioso así que nacimos endeudados en el neocolonialismo del cual no hemos salido y el intento de salir de eso fueron los políticos populares cuando no se corrompen Macri es la continuación de la colonialidad completa de la ciencia liberal repetitiva de la ciencia económica europea y sobre todo norteamericana que cuando los nuestros estudian ahí le hacen un lavado de cabeza y hacen entonces en la periferia lo conveniente para ellos y entonces privatizan todos los bienes comunes terminan con el estado de bienestar pasamos al liberalismo y eso es lo que se enseña la facultad de economía porque los críticos marxistas van desapareciendo y claro eso nos deja indefenso a todos los niveles y también en la política es igual porque nos hablan del liberalismo la democracia hay que refundar la democracia como sistema institucional de una legitimidad fundada en el pueblo que es el único soberano el estado no es soberano señores de la facultad de derecho y además la ley no es el último criterio normativo cuando es injusta no debo cumplirla y cumplirla es ser injusto y además sin conciencia del pecado y por lo tanto mi pecado no se puede perdonar lo peor que los fanáticos de eso no tienen conciencia ética ni conciencia de culpa no son cínicos son coloniales y cumplen con lo que han estudiado en Harvard en Yale y en estos lugares y lo repiten contra ellos y matando su pueblo entonces necesitamos una nueva política una nueva economía una nueva erótica y de género que no solo sea liberación de la mujer con el macho sino de los otros ejercicios de la sexualidad que todavía es un misterio porque alguien que tiene un cuerpo masculino quiere ser femenino no está muy explicado pero hay causas también físicas neuronales y lo contrario también o es decir hay que respetar una experiencia que no se tiene claro diagnóstico pero hay que respetar la persona por eso es interesante de pronto en la cuna mismo de occidente que es Roma y en la institución más antigua de occidente que es la iglesia pero no la iglesia católica cuidado la iglesia católica nace en el siglo 16 en Trento y la luterana y la católica no son la continuidad de la iglesia medieval porque la iglesia medieval era todavía antigua y enfrentaba a los árabes que eran los cultos y los dominadores mientras que con el descubrimiento de América el Mediterráneo desaparece y el centro es el Atlántico y América es explotada por el Vaticano y no surge el catolicismo al mismo tiempo que el protestantismo pero tienen las mismas instituciones un nombre y tal localizada en Roma y entonces Lutero se levanta contra eso pero Lutero es el norte de Europa y por lo tanto el norte de Europa se conecta por Roma al sistema del medio oriente China y la India el Atlántico está cerrado el Báltico no sirve hay que ir a Roma pero se descubre América y el Báltico se abre al centro del sistema mundo que es el Atlántico entonces el norte de Europa se conecta al Atlántico y ya no necesita Roma porque Roma muere con el Mediterráneo que es un marcito del Atlántico de donde se llega al África al Asia y por Acapulco directo al África a Filipinas Colonia entonces surge ese mundo y un Lutero tiene significación mundial por la apertura de Alemania al Báltico que es el Atlántico lo cual ya no le exige ir por Roma entonces doy una explicación del origen del luteranismo en una conferencia de luteranos en Alemania hace dos años cuando empezaron a preparar los festejos del quinto centenario que estamos viviendo en el 2017 porque en el 1517 Lutero planteó las 15 tesis teológicas contra el catolicismo del no catolicismo todavía contra la iglesia corrupta del Vaticano a eso sí que existía y entonces ya los alemanes conectado el Atlántico el el mar del norte con el Atlántico tuvieran significación mundial y no fueron una recerca como Zwinglo y muchos otros de una Europa ligada a Roma porque no si no se ligaban a Roma tenían los osos polares y no había manera de conectarse entonces miren le expliqué a los luteranos una historia que ellos no saben y había profesores Harvard de Yale de Princeton que son presbiteranos de alemanes que son los luteranos y brasileños dan iglesia luterana fuerte como 50 teólogos una profesora de Yale me dijo me ha convencido me he confrontado con ello y explico desde el descubrimiento de América y el mundo colonial la apertura del norte de Europa que rompe con Roma y después va a ser la revolución industrial y Hegel va a decir el norte de Europa es hoy el sur de Europa era Grecia Roma el imperio romano los españoles en el siglo XVI y en Portugal ahora es el corazón de Europa Earth of von Europa Alemania Dinamarca e Inglaterra eso es Hegel el gran filósofo del euro el crismo moderno y lo demás eran colonias entonces pensar una filosofía latinoamericana descolonizada es dar vuelta a la media agarrarlo por una punta e invertirla es una revolución teórica y los jóvenes que no quieran ser sucursaleros y comenzar por la decadencia de Europa vayan a estudiar sus raíces tomen a los europeos y aprendan con Habermas más allá de Habermas con Agamben más allá de Gamben con Carl Schmitt más allá de o es decir aprender lo que se pueda aprender pero ir de más allá de otra inspiración que es nuestra que de un punto de tecnología y ciencia y demás puede parecer muy primitiva pero sus actitudes de su existencia son experiencias que hemos perdido y de la cual podemos comenzar para una nueva edad del mundo que durará de seño o todo el siglo XXI o el XXII pero va a ser no moderno va a ser transmoderno va a ser ecológico no capitalista va a reconstruir la comunidad no individualista y todas las ventajas de la modernidad van a ser asumidas pero corregidas Marx dice los modos primitivos eran comunitarios la identidad es desarrollada por el capitalismo pero necesitamos una identidad propiamente en una comunidad entonces podemos absorber los avances de la modernidad pero si hay otro horizonte y ese otro horizonte es otra sabiduría y es también una filosofía todas nuestras culturas tuvieron filosofía hasta los Tupi eran amantes de la sabiduría y esa sabiduría estaba formulada en mitos saber descubrir el sentido de esos mitos en la hermenéutica eso lo aprendí de Paul Ricoeur en la Sorbona pero también de Levi Strauss y mucha gente esos mitos tienen racionalidad no se puede comparar con el desarrollo de la filosofía europea en la tecnología y en la precisión pero la filosofía europea ha llegado a una situación de suicidio de la humanidad lo mismo que la tecnología pero no tenemos que volver a neolítico ni siquiera Gandhi que empezó a usar el tejido primitivo en la India no pero tenemos que escoger de la modernidad desde otro criterio que es la vida y no el aumento del capital tenemos que elegir otra política que no es el individualismo sino la comunidad entonces toda mi obra empieza por una nueva concepción del poder para para por supuesto Max Weber y todos ellos mire como dice Max Weber el poder es dominación legítima ante obedientes lo cual es una contradicción porque si es dominación no puede ser legítimo pero como él describe tres modos de legitimidad mal la legitimidad legal la legitimidad por costumbres y la legitimidad carismática pero las tres la definen mal entonces alguien puede ser dominador y darle legitimidad al que lo domina como obediente y usa la palabra obediente que es Orsam en alemán y cuando los zapatistas dicen entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo justamente invierte en la definición de Weber porque no es dominación legítima ante obedientes sino el que manda manda porque antes la comunidad soberana ha decidido que debe hacer y es obediente al pueblo es la concepción del representante como servidor pero el pueblo es el que manda mandatos y es el único sujeto de la soberanía el estado es una institución delegada representativa que hay que controlar desde una participación que hay que institucionalizar en un nuevo estado porque nunca fue la participación institucionalizada y si alguien ha hecho esto solo venezolano que tienen cinco poderes legislativo ejecutivo pero el poder judicial lo elige el proverso ciudadano que es participación y la sociedad civil que sí que todo el sistema nuestro jurídico apoyado en el ejecutivo y legislativo es un cómplice de los dos y no lo puede juzgar si lo eligiera el pueblo y la sociedad civil podría juzgar al presidente por la destitución del mandato que es una institución de participación y al mismo tiempo podría juzgar a los legisladores pero con un poder judicial que dependa del pueblo y no de ellos y entonces hoy el poder judicial con la mediocracia son las grandes instituciones del neoliberalismo corrupto que paga millones a los jueces y se venden y operan en favor del gran capital contra su propio pueblo en el neoliberalismo entonces señor Macri tiene cuenta en Panamá y nadie lo acusa ni ningún juez le dice nada y tiene que estar inventando pecados en el oponente que no le encuentra pero lo destituye a Dilma por haber usado un cambio del presupuesto que era habitual en Brasil y que realmente es legal pero se lo acusaron sin pruebas pero tenía mayoría en la Cámara de Diputados en la que la mayoría de ellos está aún afrontado por el poder judicial corrupto entonces estamos ya en el fondo necesitamos una nueva política y es lo que yo explico en esta política de liberación 20 tesis es un libro chiquito traducido en 6 lenguas pero son 3 tomos de 500 páginas donde se explica la cosa pero el tercer tomo todavía lo estoy escribiendo que es el más importante porque es el momento de la construcción del nuevo sistema entonces hay un sistema vigente que se torna fetichista hay la ruptura del sistema que es el mesianismo de Walter Benjamin y el momento anarquista donde ven que la institución es dominadora pero después hay que ser como dice Lenin un mes después de la revolución del 25 de octubre le dice a los proletarios ustedes ahora son el Estado y ustedes tienen que proteger porque están en sus manos y desde ustedes entonces 3 meses antes el Estado y la revolución dice el poder del Estado es dominador primera forma segunda forma tiramos abajo el Estado zarista por la revolución el momento mesiánico de Walter Benjamin el tercero es lo más difícil hay que hacer un nuevo Estado pero dice a los obreros ustedes son los responsables del nuevo tipo de Estado es necesario pero nuevo no es asunto ocupar el gobierno porque me corrompe es necesario crear un nuevo Estado y entonces eso es el tercer tomo eso tenemos que discutirlo para tener una nueva política que el socialismo real no logró porque el socialismo soviético no fue un Estado proletario no tomó nunca en consideración la opinión del pueblo era la burocracia fetichizada que dominó y se cayó como un castillo en AIPEC porque realmente no tenía sustento popular ahora hay que hacer algo mucho más complicado y difícil y estamos en esa lucha yo creo que esa nueva política va a dar el principio de una teoría política que explique los dos pasos adelante que tenemos que dar desde ahora en Argentina en Brasil y otros lados las experiencias ganadas son muchas porque la izquierda nunca había estado en el poder como lo ha estado en estos años pasados ahora Estados Unidos vuelve a América Latina dejando el Medio Oriente y usando nuevos métodos y está imponiendo los gobiernos neocoloniales la lucha más dura pero vamos a triunfar porque al fin hasta en Estados Unidos el candidato que competía con la candidata demócrata que no fue nombrado vicepresidente porque le tenía el miedo y quizás con él hubiera ganado las elecciones se llamó un socialismo democrático en Estados Unidos y ganó todo el impulso de la juventud es decir que en Estados Unidos están pasando cosas porque su lema fue el 1% de Wall Street está explotando al 99% de los norteamericanos y es verdad ahora los bancos ni dan intereses para los ciudadanos 0.25 por año y en cambio cuando ellos prestan a los estados le cobran mucho más entonces capitán financiero es el 1% 8 millonarios tienen más capital que 34 o 40 países del mundo 8 antes era el 20% de los de los ricos tenía el 70% de los bienes se viene concentrando y hay un mexicano que por ahí es primero el mayor multimedionario por ahí queda tercero porque le gana Will Gates se llama Slim ¿por qué? porque México es una especie de paraíso fiscal ¿por qué? porque casi ni pagan impuestos y además hay arabes que ayudan a esa cuestión en fin es ver las cosas al revés y entonces lo mío no ha sido una conferencia ha sido un estimularlos a que empiecen a leer sobre todo los jóvenes para formar una teoría que apoye la liberación nacional y popular mientras que luchemos contra el imperio norteamericano que ya no es el español ni el francés son ellos los que nos están explotando más que los europeos que también tienen su parte los españoles franceses y demás pero es nuestra juventud que no tiene una teoría porque el marxismo y el mismo ya no funciona Marx funciona Bartolomé en las casas funciona y tenemos que lograr los nuevos generadores de esta inspiración y ya hemos hecho mucho hemos escrito mucho hay mucho que estudiar mucho que refutar y avanzar pero ya no tenemos que solamente citar el europeo como decía un brasileño dice no le abusan pero si lo lee no lo sigue bueno lo último gracias a Enrique la conferencia va a quedar grabada en la página de la asociación de madres de plaza de mayo y también la vamos a mandar a la asociación de filosofía de liberación así que la pueden ver ahí gracias hasta luego aplausos aplausos aplausos